¡Buenas noches! Ya no tenemos entradilla porque no la ha tirado YouTube. Pon la música a saber, yo que sé. No, 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 no la voy a poner. Voy a poner esta. He creado una. ¡Ah! Así que... Con música de Scorpion. Música, no, música de... ¿Fotos de cuando iba a tercero de primaria? No, hombre. Bueno, Alberto, sí. ¡Hijo de puta! Pero ¿por qué parece que estamos siempre en naves espaciales y en...? Estamos en el siglo XXI, tío. Le gusta, si lo hiciera yo, estaríamos en la carretilla con Menzel por ahí, buscando sitios recóndicos. Somos gente moderna. ¡Gente de la masa! ¡Gente de la masa! Somos un canal de YouTube. ¡Bendito día el que te hiciste esa foto, Almera! ¡Bendito día el que te hiciste esa foto! Si es que es la única que tengo de él. Esa foto, pues te voy a mandar yo una... Con pelo. Una con pelo. Cuidado con mi pelo, que está creciendo un ritmo brutal. Escucha, mándame una de cuando eras paraca. Pues la tengo ahí. Bueno, venga, mientras... Es de la misma época de cuando tú te hacías esa que estás moreno, cabrón. Mándame una de cuando estuviste en el rodaje del Hobbit haciendo de extra. No, ahí estuvo tu puta madre. No se puede decir madre en Twitch, ¿eh? La verdad, la verdad. Ojo. ¡Iván, bienvenido! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos esperando a Rubén, que no sabemos dónde está. Voy a llamarle. A ver. Se le ha comido la pierna. Igual se le ha pasado, que era hoy. Yo pensaba que era el fin de semana. No, he hablado con Eloy. He hablado con Eloy. Estamos esperándole. Bueno, ve presentando, contando. Estaba aquí, además, Iván, fuera de tal, contándonos su popurrí, prácticamente. Prácticamente un popurrí maravilloso. Está enganchadísimo al Zelda. Sí, sí, es una... Y a mí me han puesto los dientes largos, ¿eh? Venga, intro de popurrí. O esta no está... Esta sí vale. Voy al popurrí, venga. Está comunicando. O sea, para un momento. Esto es lo que nos tiran. Por las imágenes de Marvel, de Star Wars y por todo. No, que no, que no. Que no nos tiran esto. Esto no nos tiran. Te dice YouTube lo que te tira. Y lo que tira es... Sí. La entradilla. La música de la entradilla. Sí, que llevamos como, yo qué sé, 200 programas o más con esa entradilla y... Madre mía. Y ahora la tira. Es así. YouTube es así. Pero bueno. Bueno, cuéntanos, Misud, qué sensaciones estás teniendo con el Zelda. Con el Zelda. Con el Zelda. Con el Zelda. Con el Cerda, como digo yo. Con Vita en la Zelda. Con Vita en la Cerda. Es brutal, brutal. O sea, es brutal. Si habéis jugado al anterior, al Breath of the Wild, el juego aparentemente es el mismo. O sea, de hecho empieza igual. Otra vez dice tú. De hecho te da hasta cierta pereza, ¿vale? Porque dice, empieza más o menos donde acababa el otro. Tienes ahí a Tulín empepinado, con su espada maestra, con su escudo, con su atuendo, con todos sus corazones. Y de repente pasa algo. Venga, otra vez. Tres corazones. Y en pelota. Y si no lo pagas, te iba a decir. Vale. Y empieza igual. Tenga, otra vez un mini tutorial de cómo enterarte, de cómo hacerlo todo. Pero en el momento en el que empiezan a darte los poderes. Que antes en el juego original tenías como una Switch dentro del propio juego. Y aquí vuelves a tener otra Switch. ¿Vale? Pero les dan otros poderes. Prácticamente los cambian todos. Dejan uno que es muy parecido, que es el que te permitía mover cosas. Pero el resto los cambian. Y a medida que vas descubriendo el juego, te das cuenta de que han hecho una cosa muy loca. Yo cuando te das cuenta, digo yo, se han vuelto locos. Que básicamente es fusionar un Zelda con un Minecraft. O sea, el que haya jugado Minecraft, o sea, es un juego de mundo abierto en el sentido de que puedes hacer lo que quieras. Sino un juego que no tiene objetivo. El Minecraft. El Minecraft es meterte ahí. Es un sandbox de verdad. De toma, esto es una herramienta y haz lo que quieras con ella. Nadie te... Hay unas reglas básicas del juego, podríamos decir. Pero no hay un objetivo, no hay unas misiones. Sino que es, móntate lo que tú quieras. Y dentro de lo que es un Zelda y que mantiene una historia y que tiene tus misiones principales y secundarias, por otro lado está lo del Minecraft. Y ahí la gente se está volviendo loca. Están haciendo de todo. O sea, si te pones a buscar vídeos de... Hay en YouTube, cada semana sale el... Es que además están generando una cantidad de contenido los streamers y la gente... A ver, hay un montón de muñecos con colas echando cosas. Eso es lo que he visto 80 bien, Dios mío, de vez. Con cola. Sí, sí, sí. O sea, eso se ha visto en mi voz que te viene en Twitter. Sí, sí. Gente de que fabrican muñecos. Una bola con unos ojos, con una cara, con un muñeco, con un pene que tira... Que tira agua. Es que eso pasa que golen por half. Yo por las mañanas cuando desayuno... Vale, 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 vale. Sí, a ver, es que puedes construir lo que quieras. Puedes construir lo que quieras. Y tienes, digamos, el juego te da... Aparte de lo que te vas encontrando por el campo, podríamos decir, ¿no? Que eso es básicamente lo mismo que había en el juego anterior. Aquí te meten como un... Descubren una civilización todavía más antigua que la anterior que tiene un montón de objetos. Objetos de tipo ventiladores, giroscopios, manivelas, guías láser, lanzallamas, lanzaaguas, velas... Tiene un montón de cosas y es que puedes hacer lo que quieras. Una locura, una locura. Y claro, nada más que haciendo... Yo no soy de ir construyendo cosas, pero la verdad es que hay algunas... Te pones a ver vídeo y te pica la curiosidad y dices, hostia, esto lo voy a fabricar. Y yo, por ejemplo, el otro día vi... Oye, mira, hay una moto super chorra que te fabrica poniendo la manivela... Es como si fuera un monopatín, ¿no? Un Xiaomi. O sea, es un palo con un manillar, ¿vale? Y a eso le pongo dos ventiladores en ángulo de 45 grados. Cuando te montas, eso se activa. Y claro, a por defecto te coge y te va elevando en ángulo. Entonces, se convierte en un vehículo que te permite ir por el aire. ¡Joder! Pero bueno, es que te ves... Hay gente que se ha fabricado unos drones. Yo he visto hoy uno que ha utilizado el giroscopio para que Link siempre vaya de pie, pero luego lo que son los cuatro hélices, van dando huertas por ahí y te convierte... O sea, es una locura. Es una locura. Ahora puedo entender un poco ahora por qué está la gente tan enganchada con el juego. Sí, sí, sí. Pero luego, además, es que... Claro, dices tú. Oye, se han llevado todo este tiempo desde el juego anterior porque gráficamente el juego es igual. O sea, tú no notas diferencia entre el versus the wild y este. Y a nivel de, digamos, lo que sería el mapa principal, prácticamente el mismo. Sí que se nota el paso del tiempo. Cosas que estaban en el mapa anterior ahora están derruidas. Cosas que estaban reconstruyendo ahora están construidas, ¿no? Que se nota el paso del tiempo. Pero, sobre todo, es que han dedicado también mucho tiempo a que la historia sea más interesante. Porque la historia en el juego anterior era un poco plana y aquí hay muchas más chichas. Hay muchas más cinemáticas. Tienen sorpresas de cosas. Digo, hostia, esto no me esperaba que fueran a tirar por aquí. Y los juegos están... Bueno, y recuperan a Ganon. O sea, que en el juego anterior Ganondorf como tal... Aquí está, aquí está, pero además que no paras de encontrártelo. O sea, que no es que esté ahí esperándote al final, sino... Y forma parte de prácticamente todas las... O al principio. Forma parte de casi todas las cinemáticas. O sea, que es espectacular. Bueno, Alberto, ¿y tú? Tú que estás... Perdónar. Rubén me dice que tiene que entrar más tarde porque se le ha dado una reunión de trabajo y que sobre las once, porque no sabes a uno si va a poder. Entonces, bueno, es una cosa que nosotros tiramos y luego el engancho. Sí, sí, tiramos bien. Claro. Que, Alberto, que tú te... Yo tengo tres cosas chulas. No, pero que si se puede decir que te has otro regalo por la comunión de tu hija. Se puede decir perfectamente, de hecho... ¿Te has hecho un regalo, Homer, por la comunión de su hija? De hecho, me acabo de comprar el Assassin's Creed, pues, el Valhalla. Pero para tu hija, para tu hija, ponlo en papel de mi hija, por lo menos, sin vergüenza. Para la comunión de mi hija. Muy didáctico, para una niña de nueve años. Pues, claro, el Valhalla va a aprender la cultura de Kinga y estas cosas. Por lo menos no la ha dado el reino de Seth. No, no. No, no. Ella tiene su Minecraft, que es una máquina, y quería la Play. Tiene su Minecraft nuevo. Y yo me he cogido de este para cuando me la deje. Porque es una. Pero, además, me he cogido un par de cositas que vi y me acordé de Jorge. Porque fui a Carrefour y están otra vez los super cómics de Star Wars. Unos cómics brutales. Por tres euros. Que yo no sé, yo no entiendo nada de cómic, ¿eh? Pero me he cogido el de Han Solo Chihuahua, que tiene una pinta espectacular. Y el de la doctora. Lo más importante es tenerlo. Y el de la doctora. La doctora es el mejor. Es el mejor de esos. Bueno, yo me los voy a... Los has pillado de milagro, ¿eh? Porque hace ya un mes que están de oferta. Jorge, había miles. Ha quedado mal. Y había más, ¿eh? Y luego estoy viendo una serie que me ha dado en Donde Más Me Duele, tío. ¿De las notas? Correcto. Ha empezado a emitirse el lunes pasado en Canal Plus o en Digital Plus o en Movistar, que es Super García. Super García, para los que tenemos ya una edad, yo tengo 49, en la época donde yo empiezo a escuchar la radio, porque en aquella época, os recuerdo que cuando yo tenía 12 años, no había podcast, no había YouTube, no había... No había teléfono. No había teléfono. No había coches. Tú te pones, te pones por la noche... Pero dices como si en los 90 ya hubiera eso, o en los... No, no, pero bueno, a ver, yo empiezo a escuchar la radio en el 85, aproximadamente, 86, 12 años. En el 1885, sí. Correcto, el año domine. Y lo que hace es... Ah, Marconi allí dice, venga, dale ya, dale ya, que te pones a escuchar algo. Me entero de toda esa movida de García con De la Morena. Soy partícipe de aquel caos que hubo. Entonces, ver una docu-serie donde el que lo narra es una parte implicada y que lo habla con imágenes. Me recuerda la parte chula de aquellas guerras nocturnas que había en la radio. Y mola un huevo, mola muchísimo. A mí me está... ¿No te escuchaste el podcast de Marca? O sea, porque es que yo creo... Y no estás contando lo mismo. Porque es que a mí, cuando escucho a la serie, digo que tiene la pinta de que va a ser lo mismo, pero... Sí, pero a ti lo está contando él. Entonces, es que lo cuenta él. Cuenta cosas de política que Marca no se metió. Que, bueno, el periodista de Marca que lo hace, que ahora se me ha ido el nombre, macho. Pero a mí todo esto me gusta mucho, la verdad. Me llama muchísimo la atención y me gusta muchísimo. Y a esta serie, pues, le quedan dos capítulos. Son de más o menos una hora. El que le mole el tema, que no se lo pierda. Pues yo lo he conseguido. Ayer lo estaba comentando. Estaba detrás del escudo del Capitán América. Uno para mí y otro para Javierito. Y esta mañana, por fin, en la primera tanda, porque subieron una tanda, eso de las 10 de la mañana, se agotó en nada. Y en la siguiente, lo conseguí. Me tuve que salir a la calle casi, porque no tenía cobertura en el despacho y tal. Pero, bueno, se viene para casa a los escudos del Capitán América por 50 oritos. Y que no sabemos dónde vamos a colocar. Tú no lo has entendido. Yo, ni puta idea. A mí no me ha dejado... Zoray no me ha dejado ponerlo en la habitación. Dice que quiere tenerlo en el salón porque le mola. Dije, vale. Fataona el troquinole y colocamos ayer el escudo. Sí, sí, sí. Yo lo haría. Me van a oír y va a venir por aquí a ir a darme una coña. Error. Bueno, y luego decir que terminé la serie de Nacho Vidal. Ahí también salían como en el Zelda muchos miecos con... He conseguido el escudo del Capitán América por 50 euros. Y luego, ¿cuál ha empezado? Ha empezado a haber una... Ha empezado a haber una... Ah, Superman y Lois. Que la tenía ahí en barbecho y la recuperaba ahora. Y poco más. Este ha sido fin de semana más de juegos de mesa. Fíjate que de serie. Y tú, Javi, ¿qué es el coño? Yo, eh... ¿Qué os cuento yo? ¿Qué os cuento yo? Es que no voy a hablar de Masterchef porque entonces va el mera por delante, va a hacer spoiler y me hunde. Han echado esta semana, esta semana lunes y martes. Que no, 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 que no quiero saberlo. No quiero saberlo. No quiero saberlo. Se quita el casco, gilipollas. Nada, bueno. Que viene la de Spiderman. tengo ganas de verla, no voy a poder verla hasta después del fin de porque no voy a estar el fin de aquí y luego no sé si habéis visto el tráiler del documental de la 14 del Madrid Sí, lo he visto y he quemado la tele Alberto Vio el de la primera del Atleti, ah, que se nos ha hecho Pues a ti que te encantan el primer de este el primero Llevan muchos Llevan muchos Hoy estamos los cuatro para taparnos Mi padre descendió en Zaragoza Mi padre ascendió Yo en Zaragoza también descendí una vez Que escucha Es muy bueno el tráiler porque hay un momento que se ve en la final cuando asaltan el estadio y empiezan a colarse todos los Los magrebis estos o no sé qué se metían ahí y terminan que retrasar casi 45 minutos el partido, ¿no os acordáis? De cuando empezaba el partido O sea, hay un momento que sale en el tráiler que están ellos se están grabando y están ellos en el vestuario y entra Ancelotti y dice lo vuelven a retrasar media hora y dice Kroos Da igual les ganamos más tarde Es buenísimo, tío Es que es buenísimo Es muy, muy bueno Escucha, Javi de todas formas os han devuelto lo de Portugal en la Copa de la Reina ¿Eh? Lo dejo Alberto cógeme el cuante Yo no Sí Sí No veo esas cosas Lo siento Me ha parecido maravilloso Mis chicas me hicieron sentirme orgulloso del fútbol femenino de la sección del Atlético de Madrid de Feminaz Hicieron un partidazo brutal aplastando en la prórroga al ilustre Madrid y ganándole como teníamos que ganarle en la tanda de penaltis Bueno hemos hecho demasiado tiempo ya para que llegue Rubén Rubén no viene Voy a poner que hay 130 personas voy a poner lo que regalamos este mes si os parece bien ¿No? Hombre Ah, vale Pues me he enterado ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! Yo es que por el Habangard tengo predilección. Es un juego que tengo, ¿eh? Es un juego muy guapo. Es un juego muy guapo y que es de los que mejor implementa la mecánica de eliminar al jugador que peor lo ha hecho, entre comillas. La tensión que genera ese juego con eso, o sea, siendo un juego muy sencillo y además con una mecánica muy original para ser un juego de especulación. Yo es el que recomiendo siempre cuando me preguntan ¿Juegos económicos así, familiares? El stockpile a lo mejor es demasiado jugándolo guay, que es con todo. A lo mejor es demasiado para sacar a jugadores así más ocasionales. Pero es que el Habangard es muy sencillo. Pero tiene, o sea, lo de que tú manejes una información que compartes al 50% con dos jugadores y ver cómo va ocurriendo, qué va ocurriendo durante la partida. Y sobre todo cuando llega el momento de tener que donar a la beneficia. Porque claro, es que tú donas donas acciones. No sabes cuánto van a valer al final de la ronda. Y el que menos dona está fuera. Pero tienes como, tienes dos cuartos. Claro, la primera dice tú, hostia, el que menos ha donado es este. Y ahora vamos a jugar con las acciones. Se vuelve loco. Se vuelve loco. Dice, a mí no me echan. Yo me alegro muchísimo de que Manu Melmak se haya echado para adelante y lo hayan sacado. Y es un juego que merecía una reedición y que saliera en español. Y estoy encantado. Yo voy de cabeza por él porque yo no le tenía. Yo este juego no le tenía. Pues mira, ¿cuál sorteamos? Dame el repaso que es que no lo sé. Se está apuntando todo. Van Gaat, cortesía de Melmak Games, Eleven, el Merchant, el The Guild of Merchant Explorer, la Guerra del Anillo. Eso. Sí, tenemos el otro. ¿El qué? ¿Cuál es el Knockdown? El Knockdown, el de Titan Grey. Y luego tenemos también el Arceo Society. Eso, el Arceo Society. Ya nos ha mandado. Vale. Que iba a decir que además tenemos aquí a Melmak que en el análisis, a Manu, en el análisis de hoy está un juego que para mi gusto tendría que estar en el top 100 o si no en el top 200 como mínimo. Para mí estaría en el top 100 que es el Arjen de Corsontium. Que es el Arjen de Corsontium. Poco se habla de eso. Y hoy vamos a hablar. Así que, bueno, pues empezamos. Yo creo que vamos dándole a saco porque, bueno, y Manu a lo mejor también se pasa luego. Bueno, bueno, pues vamos a ir dándole. No entran 20 minutos, dice. Pues venga, tú, mete la lista tú, Jorge, y así la vemos. vamos a ir a dar el 500 y es esta. 500 al 600 y empezamos del 600 hacia arriba. Ojo aquí, eh. Oye, ¿ha habido cambios? Esta mañana no estaba, esto, ¿ha habido cambios? Jódete. ¡Jódete! 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 ¿Lo tienes activado la traducción de todo o qué? Porque estoy viendo ahí algunos títulos que me están dejando. Me salta por el efecto de los ojos. Me salta por el efecto, perdona. Me salta por el efecto. Ya está, ya está. Que el porno alemán es lo que tiene, que no entiendo. ¿Cuándo me digo siempre? Porque si el martillo de los escoceses lo llegaron a producir. Bueno, tenemos el 600. El 600, Conan, de Monolith, me parece que era Oremity, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que Conan, el de miniaturas, Hammer of the Score, Star Wars, Destiny, Cooper Island, Silver and Gold, Carson City, la edición de primera, vamos, la normal, el core. El Star Trek Ascendancy, el Struggle of Empires, el Ederfields, el Imperial Legends y el Dream of the World. ¿Qué ocurre? Que el Ederfields, el Ederfields estaba en el siguiente bloque, en el de 600 al 700, pero ahora de repente está el 592, en tan solo ocho horas. Bueno, eso te pasa por prepararte, ¿no? Pues así pasa. Ya guay, aquí voy a vallar mi elección. Hay que venir virgen. El mejor y el peor, ¿no? Y tenemos comodines de decir dos y todo eso, ¿no? ¿Cómo era? Sí, lo podemos un poco echar, dos comodines para elegir dos en un bloque. Dos comodines para coger dos. ¿Cómo? Vale. O para echar dos y coger dos. Javi, tú aquí tienes que gastar un comodín. Sí o sí. Qué muy difícil. Es que hay tres jugazos aquí. Claro. Vale, el orden que he apuntado es Jorge, Alberto, Javi, Iván. ¿Vale? Vale. Por lo cual, empezamos con los buenos todos y luego todos los malos, ¿vale? Empezamos con Jorge, el bueno. Yo tenía Star Wars Destiny, obviamente, pero claro, es que ahora está Star Wars Destiny y Ederfields. Ederfields solo juega al introductorio. No, no me lo voy a gastar porque solo juega al introductorio, así que voy a decir Star Wars Destiny. Voy yo. ¿Cuándo voy a Ederfields? Joder, contigo, el introductorio un día en el... Ah, te lo enseñé, José, lo enseñé a tanta gente y ya no me acuerdo. Yo jugué también el introductorio a Ederfields y por eso está a punto de quedarse en la parte de los que salen, pero... Qué vergüenza. He puesto en el bueno, he puesto a Destiny, para mí es un obra maestra, debería estar mucho más arriba, juego que me ha dado unas tardes maravillosas, Destiny. Y hay jugazos, ¿eh? Javi. Pues yo me gasto un comodín. Ederfield, por supuesto, el mejor juego de siempre y Cooper Island, aunque estaba Icarus City, pero Cooper Island me gasto un comodín para Cooper Island. Y Stragged Empire y Struggles of Empire. Es un juegazo, pero es que no puedo gastármelo para todo. A ver, es que yo sé que Javi, el Cooper le dio el mejor juego del año 2020, me parece, o 2019, cuando sale. Es el mejor juego del año de Javi de ese año, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. A mí me gustó, sin más. Está bien, pero... pero donde esté un Carson City, pero donde esté un Carson City... Pues el patadón... Carson City tendría que ser top 100, top 50 y top 20 si hace falta. Es verdad que a Alberto no le mola, ¿eh? Es verdad que a Alberto... El complemento de Kailus, hay que tener Kailus y Carson City y con eso cubres todo el abanico. Que soy 400 o 6, si el tío... Te juegas al Carson City. Que soy 2 o 3, pues te juegas al Kailus. Los tienes ahí al lado de la basura, los dos. Pim, pam. Yo me quedo... A mí el Carson me gusta, me gusta mucho, ¿eh? Yo te reconozco. A ti te pongo el Carson, ¿no? A mí el Carson, por supuesto. Carson City. Bueno, pues los malos... La patada. La patada... Es que más o menos todo lo que a él me gusta yo se lo daría al Silver and Gold. Silver and Gold. No lo has jugado, tío. Yo sí, en unas quedadas, no sé si fue de Mecatol, unas grecas o algo de eso, lo llevaron. Y... Bueno, jodito. Pues... Yo tengo aquí apuntado a un... A darle el patadón al Carson City. Y me ratifico, me... ¡Lámate la boca con jabón! Me... Me... Si me lo ponen, lo voleo... Pero yo aquí necesito saber, necesito saber por qué. Mira, es que yo no... Creo que no tengo juego al que le haya dado más oportunidades para que me guste, tío. De verdad, eh. Y tengo la edición de lujo. Y no me gusta la parte del azar cuando tú te colocas y luego sale y las pistolas y su puta madre y dices... se me ha ido a tomar por culo todo. Toda mi estrategia la mierda. Juegalo con las losetas. Mira. Y tanto te joden, lo juegalo con las losetas. Sí que sí, que lo puedes mitigar con las losetas, pero... No, no. Con las losetas no hay azar. Nah, ya, ya, ya. Para jugarlo sin azar. Mira, yo no lo he jugado sin azar. Si eso es lo que te molesta... Las... No, no. Esa es una de las cosas que me molesta. Y lo otro... A mí no te molesta. Que lo tiene en la colección contrastando el patadón porque es de Queenet. No, lo tengo en mi colección porque es de Queenet y está ahí. Es el primero. Pero eso algún día superará eso. O sea, yo puedo tener la colección de Alea porque tú dices oye, dentro de la colección de Alea malos son dos o tres de 18. Claro. Sí. Aquí es al revés. Aquí es al revés. Aquí es un buen uso. Aquí son malos casi todos. Pero bueno, es que queda muy bonito. Y como estaban baratos... ¿Quieres darle un patadón a uno de los buenos? ¿Con qué te quedan? No, no, no. No me gustó, tío. Y es un juego que lo tengo atravesadísimo. No sé por qué. Yo se lo recomendé a Alberto y me llevé un chasco cuando lo jugué porque lo jugamos en Mecatol y lo jugaste la primera partida conmigo. No sé si estaba Nacho también y tal. Y se llevó una decepción y yo diciendo pero Alberto, si mola mucho, si está súper... No, no, no. Vamos a ver. Entiendo que el juego es un muy buen juego. Está muy bien hecho. Es un juego para gente que de mi estilo es que a mí no me entra. Y no me entra y tengo un bloqueo mental con ese juego que no hay manera, tío. Y le volveré a jugar, pero no hay manera. No hay manera. Así que... Seguimos. Javi, tu patadón. Nada, mi patadón es el Imperium Legends este que es una basura, es injugable. Sabría que va a ser... ¿Injugable? ¿Qué dices? Es malísimo. Lo jugaste con Rubén Herrero. Lo jugué con Ana también en casa. Lo jugamos Ana y yo y es que no le veo sentido. Es un amigo. ¿A dos no te ha funcionado? No. No. A ver, tiene un montón de keywords, eso sí. Tiene un montón de... ¿Sabes qué? Bueno, ¿te estás acostumbrado a jugar a cosas de esas? Pero que te digo, no he llegado a entender el juego después de dos partidas. Pues a lo mejor ese es el problema. Pero porque no me... Porque a lo mejor se lo he entendido y no me interesa lo que me está contando. Hay juegos que no te entran directamente y ya está. Si es que hay que darle más vueltas. El juego no es malo. A ver, yo solo puedo entender que para juegos... Sí, sí, el juego es bien malo. A ti tampoco te gustó, pero ¿qué pasa? Este es uno de los que tú has dicho que estaba roto. Sí, ¿no? Este le tienes tú uno de los que ha dicho que estaba roto. le tengo dado un subpenso como una capital lateral no porque te he roto. Me lo he dado un subpenso porque es un coñazo de juego. Es un coñazo. Es un coñazo. Es un coñazo de juego. O sea, es un juego que está pensado para jugar en solitario. Si lo vas a jugar en solitario, yo le entiendo el mercado a este juego. Porque cada civilización es su puzzle y te tienes ahí una hora moviendo cartas para un lado o para otro a ver si haces una buena puntuación. pero como competitivo es que cada uno haciendo ahí su rollo con sus cartas moviendo cartas para arriba y abajo que además siempre son las mismas cartas obligado a hacer lo que te pide la civilización. Mira, me pongo aquí un corsé de ¿qué hay que hacer esto? Venga, pues una hora haciendo esto. ¿Dónde está la gracia? Porque interacción tiene poquita. Entonces, es un rollo, es un rollazo de juego. Yo esto lo reseñé y me lo compré porque todo el mundo, no, todo el mundo, yo me lo compré antes de que lo anunciara David. Le puso el sellaco y lo anunció David y digo, no lo entiendo, no entiendo a quién le ha gustado esto para que lo saquen. ¡Tengo dos copias! En inglés y en español. Pues lo está conveniendo bien. Es que el juego que está mal planteado es un juego en solitario. Si lo hubieran sacado para un jugador, pues mira, perfecto. Yo no lo hubiera comprado y entonces no tendría un suspenso. Pero es que te lo venden como un juego multijugador hasta cuatro. Digo, hostia, es que yo ya a dos lo sufro, a dos lo sufro. Es larguísimo, es un juego larguísimo. A cuatro suicidarte, tal cual. Claro, porque es un solitario y estás tú a tu rollo y ves cómo el tiempo pasa. Es un rollo, un rollo. No lo entiendo. Aquí... El otro está más arriba, ¿eh? Ya, ya. Pues también otro patadón hay que darle. Y van a sacar otro más de otras civilizaciones. Sí, sí, sí. Si la gente los compra, ya está. Bueno, yo tengo dos copias. No, pero a mí me gusta, ¿eh? Tengo que reconocer lo que a mí me gusta. Bueno, pues pasamos al 590 con Triumph and Tragedy. Otra vez se me ha puesto en español. Triumph and Tragedy, Evolution, Evolution estaba más bajo. Triumph. Automobile, Dice, Triumph and Tragedy, Triumph. Digo que estaría guapo que los deje en español. Le da un punto. Venga, va, por ver. Y lee los dejo en español. Equilibrio del Poder Europeo. Evolución, Automóvil, Dicestron, Primera Temporada. Ese no lo han traducido. Micromaco, Crying City, Casa Llena, Draftosaurio, Tobago, Servicio de Escobas, Blue Service. Carcasona, Cazadores y Reconectores, Aquasfera. Carcasona. Carcasona. Oye, ponlo en inglés porque no sé ni qué juegos es alguno. O sea, me volví loco. Ver Servicio de Escobas, no sabes cuál, eh. Blue Service. Blue Service. El juego fetiche de Black Meeple. O sea, y que hay juegos muy buenos, eh. Este era de Fister. Era de Fister. Me esperaba mierda pura, eh. Sí, y de Andrea Félix. Me esperaba mierda muy jodida y hay juegos. No, no, no. Y arriba hay fósforos buenos, eh. La verdad. Me cuesta encontrar el patador. Jorge. Pero, no, 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 ¿cuáles han visto los últimos, Jorge? Los últimos, Aquasfer, Carcason, Cazadores y Recolectores. ¿Y Tapa Blanda? ¿Qué coño es Tapa Blanda? Ah, Tapa Blanda no todavía. Vale, vale, vale. Perdón, perdón, que me he metido en... Hostia, pues, no, no, Tapa Blanda luego. Vale, vale. ¿Tapa Blanda? Que no sé qué es eso, tío. Paperback. Paperback, Tapa Blanda. Paperback, que nadie se le tiene en cuenta. Me ha cambiado todo, tío. Me ha cambiado todo porque aquí había elegido el de la patada que ya no está. Va, venga, Jorge, dígale cuál es el tuyo bueno. Hombre, a mí, obviamente, el Dicestron, ¿sabéis? O sea, yo voy a votar mi rollo y mi rollo es el Dicestron. Entonces... ¿Cómo es? ¿Dos para echar o dos para quedarse o dos? ¿Cómo es eso? Dos en general. Tú ya has gastado uno, te queda otro. Vale. Juego chulísimo que aquí has sacado Delirium Games y que ya ha anunciado la expansión de Marvel. que es muy buena. Muy de tu rollo este. Muy buena España. Muy de tu rollo. Me encanta este juego. Este juego me encanta. Puedes hacer hasta torneo con varias personas porque se puede jugar por equipos, dos contra dos. Muy divertido. No se hacen largas las partidas. Está muy chulo. Claro, te tiene que gustar estas cosas, ¿no? Juego de cartas con dados y matar al contrario, habilidades y tiene un puntito de póker, si quieres, ¿no? Pues son tiradas de dados que tienes que hacer escaleras cosas de estas. Está muy chulo. Y lo puedes modificar con las cartas. Guay. A mí de esta lista, tío, Automobile de Wallach me gusta mucho. El Brum Service también me gusta. Pero me voy a quedar con Aquasfer. Toma ya. Un fel duro que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es verdad, le he jugado poco, solo le he jugado dos partidas y un nivel de dificultad elevado no es un juego sencillo de aprender a jugar como creo que casi ningún fel, pero es un juego muy chulo. La temática... Este es más abstracto. Una punta ida de olla como todo lo que hace últimamente este, pero bueno, este juego es del 2014. A mí me gusta muchísimo Aquasfer. Muy bien, Javi. Yo triunfo en Tragedy. Tragedia y triunfo. Nada, es un juegazo. En verdad que Automobile, bueno, a Fer me gusta mucho y Automobile... Yo le jugué contigo la Automobile. Lo vendí ya hace tiempo y lo vendí ya hace tiempo porque pensaba que como estaban reeditando todo lo de Wallach, que lo reeditarían y también, por ejemplo, el Rise of Nations también es un juego que me encanta de él y que tampoco han reeditado que son muy viejunos. Me encantaría que editaran esos dos, pero ahí están, a ver si lo reeditan. Triunfo en Tragedy es un wargame de tres espectacular y que espero que salga ya en español. Creo que en algún momento dijo Debil que lo iba a sacar, yo creo, pero no sé. Bueno, Debil lo que está haciendo es yendo con este tipo de wargame despacio, o sea, saca dos al año y bueno, pues este dijo que lo iba a sacar. Sí, pero ojo, porque ha entrado NAC a una velocidad de 10 wargames al año que se los come. Lo mismo tienen que acelerar el ritmo porque parece que compradores hay para los juegos porque igual hay miedo a sacar más wargames. Este mes sale el rey en el norte. Sí, muchas ganas de ese. Es de Draco Ideas, ¿no? No, no, de NAC. Wargames. Ah, además que Ocas. Bueno, de NAC, vamos. Iván. A ver, aquí me reconcilio con Armer aquí porque si Aquasphere es el que darle el subidón, para mí el mejor juego de Eiffel junto a Bora Bora. Oh, es Bora Bora, sí, sí, sí. Los dos mejores Eiffel medios duros son estos dos. Para mí es Bora Bora. El Aquasphere tiene esa mecánica. El Aquasphere al final, cuando uno comprende los dos juegos, es una evolución del Luna. Y yo acabé viniendo el Luna porque es que la idea es la misma. Lo que pasa es que el Aquasphere está más pautado y sí que es más fácil enterarte de cómo se juega en el Luna. Cuando te das cuenta que es una programación de acciones a ronda vista, es cuando empiezas a jugar bien. Pero eso lo tienes que descubrir tú, el juego no te lo dice. A mí el Luna sí me ha parecido una marcianada. No voy a decir que no me gusta, pero es una marcianada. Cuando lo entiendes, te das cuenta que es igual que el Aquasphere en su mecánica principal. Pero al principio es muy opaca en ese sentido. ¿Qué opinas de Bonfire? Tú, exactamente. Que es el mejor Fel desde Aquasphere. Vale, vale. De parte de Aquasphere ¿No has jugado Marrakesh? Todavía no, todavía no. Pero bueno, Bonfire no me parece un pepino, pero teniendo en cuenta todo lo que saca Fel después de Aquasphere me parece lo mejor, pero con mucha diferencia. Un juego muy entretenido. Tengo la opinión como tú. Un tipo alertao de V, Dice tú, oye, mira, saca un montón de refrito, te saco aquí un juego que de verdad merece la pena. Bonfire es un buen juego. Sí. Vale, te apunto Aquasphere. Vale, Patadón, Jorge. Patadón, teniendo en cuenta que estamos hablando de juegos de mesa, y que yo hace años que dejé de buscar a Wall-E, el Micro Mac con Crying City, que yo entiendo que habrá mucha gente que le mole, pero eso es un puzzle, es un mapa, o sea, yo ya uso GPS, ya superé el tema de los mapas y de buscar cositas y de abrir y de agacharme y de ponerme de pie para ver si esta es. Total, no es un juego, punto, se acabó, patada, adiós. Yo, yo, a ver, yo le voy a dar la patada también a Micro Mac, pero, pero con otro totalmente sentido. Yo sí creo que es un juego, es un juego de descubrir, es un juego de deducción, con una mecánica super novedosa, que es la del mapa, yo le he jugado entero, el primero. Hombre, super novedosa, al que creó Wall-E, igual no le parece tan novedosa, pero por lo menos... No, no, es que no tiene nada que ver con Wall-E, la mecánica del juego, o sea, tú tienes que encontrar la historia y continuar esa historia, o sea, seguirla, construir una historia de atrás hacia adentro, o sea, de atrás, de adelante hacia atrás. Esa mecánica sí me parece chula, yo le voy a dar el suspenso porque de aquí de estos, de los que he jugado, no puedo tirar nada más que este y bueno, por el tema del dolor de espalda y del problema de vista cansada que yo ya tengo, que ya es un problema serio de señor Mayor. Han sacado uno también que se llama ¿Dónde está el EWOC? Tal cual, se llama así, es un libro. ¿Micro Macro ¿Dónde está el EWOC? No, no, es un libro como ¿Dónde está Wall-E que es ¿Dónde está el EWOC? Y también ha sacado uno del Baby Yoda. Es que iba a ser lo que ya. Le cortan las hojas, lo ponen en forma toma para lo meten en una caja y la gente explota. Que es lo que le faltaba a George, o sea, mira, el Micro Macro normal, no, ah, pero el Micro Macro de Star Wars, cuidado, espérate. Juegazo, ahí es juegazo. no, no. Yo ahora, micro macro. ¿Dónde está la categoría de puzzle o de entretenimiento y tal? No puedo entender, pero el juego no soy viejo. Yo no opino como tú, yo creo que sí que lo es. Pero bueno, en este caso hemos coincidido. Javi. Yo el Carcasones de mierda con la expansión de esa basura de juego para meningíticos. Fuera. ¿El cuál? ¿Por qué? El Carcasones. El Carcasona, la Carcasona. Javi, haciendo amigos, Javi, con el Carcasones. Es un clásico, es un juego para... Esa es la versión que históricamente siempre se decía que es la que funciona guay a dos jugadores. Ah, esta es la que se decía que funcionaba bien a dos. Sí, sí, sí. No lo había visto, tío. Ya le remozaron el arte también, pero esta era el otro Carcasone que había cuando no había chorro con 200 Carcasones. Ya. Solo falta que alguna funcione bien, pero por lo demás... Funciona bien, tío, lo que pasa es que es ligerito. Es ligerito. Joder, que tránsito. Ahí con moderación. Hostia. Vale, pues Iván. El patadón al Evolution. O sea, vaya... Sabía yo que lo ibas a hacer. Ya lo comentaste. Ya aburre. Ya aburre. Es que... Joder, un juego... Primero, es carísimo para lo que es el juego, que es un juego de cartas caótico más no poder. Y mira, si fuera un filler de 10 pavos y un par de mazos de cartas y que las partidas durasen 15 minutos, pues todavía. Pero es que un juego que te llevas ahí una hora para ver cómo de repente... O sea, es que es muy gratuito el caos y los ataques que hay en este juego. Es como un musking pero con animales. En ese sentido, en plan de... Muchas veces joder por joder. No un musking... Mecánicamente, pero que es un juego de desarrollo de cartas y que ha acabado por traer y que te esté fastidiando... ¡Te como a ti! Y digo, no, a mí no, a ti te como. Joder. Joder. Tiene su puntillo eso, ¿eh? Iba a ponerlo en el hilo de venta y ya ni lo pongo. ¿A qué? Ya con esto... ¡Qué malo! Tirado desde el quinto, Jorge. Pruébalo, pruébalo... Lo tengo ahí guardado impoluto y nunca lo probé. Ha ido haciendo... Yo lo que no entiendo es cómo lo han sacado, cómo han generado una franquicia tan grande en torno a esto. Porque si hay un chorro... De hecho, se ha canado a otra cosa nueva. Hay un cerro de juegos de Evolution. Y se ha canado todavía una versión nueva, ¿eh? Me parece que está anunciado para el 2020. Sí, es como un filler de ese. Es solo de cartas, no tiene ni componentes ni nada. Es como una versión filler. Está aquí que está altera ahora. Yo... Está... Está guapo, ¿eh? Cada bloque tengo un sobresaliente, que está muy guay. Venga, vámonos. ¡Bien! Ya lo has mirado, ¿no? Hoy voy mirando a la siguiente para ir preparándome. Mira, acá hay fillercillos que aunque lo tengo con un 6, a mí el Draftosaurus es muy majo. Me divierte, me divierte, tío. Es el típico que puede sacar la zona... Me divierte, a la venta. Me divierte, a la venta. No, no. Sí, no, no. Lo puse en su día. No, no, escucha. Lo puse en su día, pero no lo... Pero no lo... Decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo. La expansión de las dos expansiones, la que no es el Aerial, que es la del Aqua, esa está muy chula, tío. Le da un puntito al juego que está muy guapo. La de los Pterodacti a mí no me ha terminado de hacer gracia, pero la de... La de los bichos acuáticos está muy guay. Pues seguimos con el siguiente bloque y pasamos a The Colonies, ese juego juego que recuerdo el lesson que Javi Legacy lo compró. Llegamos a la habitación a las 12 de la noche, nos fuimos a la feria a las 7 de la mañana y seguía destroquelándolo. El Paperback, un deck building... Yo bien que me lo pasé. Yo bien que me lo pasé. No, no. Si no lo digo por ti, lo digo por el troqué. El Paperback, un deck building para ingleses. O sea, esto si es español, tiene una... No es que tenga dificultad, pero que no va a ser divertido. Acuática, Bond, Nexus Ops, Atlantis Rising, Second Edition, es un juego que es precioso. Yo cuando lo vi en ese luxificado es precioso, pero creo que no hay nada adentro. O sea, no hay nada destacable. A través del desierto, Through the Desert, el Minback, el primer contacto, la gran muralla de Great Wall y el Baseball Highlight 2045. Bueno, aquí empieza a ver mierda, ¿eh? Bueno, aquí hay un... Sí, aquí hay una paladita de mierda, sí. Pero bueno, empieza Jorge. A ver, yo aquí tenía puesto la acuática, ¿vale? Pero, pero como ha habido movimientos, me han entrado aquí cosas como el Baseball Highlight 2045, puesto que decir Baseball Highlight 2045, que es un deck building, espectacular. Espectacular. Tiene un manual horrible, muy complicado, pero si eres capaz de encontrar a alguien que te lo explique y superas la barrera, luego ya lo interiorizas y ya disfrutas del juego, pero vamos, además no puedes. Es un deck building que además vas jugando diferentes temporadas, vas incluyendo jugadores a tu equipo, a tu roster y tienen el handicap de que los jugadores que utilizas para el partido en la siguiente ronda no los vas a poder utilizar. Y está muy chulo, muy chulo. Yo lo tengo en aplicación también y llevo muchas partidas. Vale, guay. Yo este es el que más me ha creado dificultad de hacer. O sea, ¿te lo has preparado tú también? Vale, vale. No, 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 digo mientras que me lo está leyendo. Ahora lo que sé claramente el patadón, pero voy a decir que el juego que dejaría o que más me gusta es The Colonist con mis peros. ¿Vale? Es un juego que tiene dos problemáticas. Una es el setup y la colocación y otra es todo el tema de la dureza del juego. Pero es una gestión de recursos que de estos 10 es el que más me gusta. Así que The Colonist. La dureza del juego no es un problema en un juego. Es la duración. Lo ibas a decir bien. Es la duración. Sí, sí. Es la duración. La duración, la dureza, la complejidad de meter a alguien en una primera partida con esto, la dificultad de jugarlo si tú sabes jugar y otro no. Sí que es verdad que eso es común en muchos juegos. Lo estoy poniendo como el bueno, pero me cuesta mucho sacar este juego a mesa. Pues no sé cómo vas a poner el malo. No, a mí también me cuesta. De hecho, lo tengo en el trastero, pero yo también lo voy a poner como el mejor. Sí, es un juego. Entonces, comparte lo que yo te estoy diciendo. Pero no lo de la dureza. Cuesta mucho sacarlo a mesa, cuesta mucho explicarlo. La gente, en las primeras partidas hay bloqueos porque tienes muchísimo. Es muy caótico, tío. O sea, tienes muchísima, lo se da muchísima. Pero bueno, que lo he puesto como el bueno. Es un juego que es un bolón de nieve, pero mola, pero el bolón mola. Sí, sí. Iván, que tú vas a decir el mismo, venga. No, que aquí... Yo aquí tengo un pepino que es el Devon, tío. Para los amantes de los abstractos, eso es un juegazo, es un juegazo. De los del proyecto, GIF, el Devon es uno de las, para mí, la trilogía buena, que es el Devon con el Ginch y el Tazar. Son los tres buenos, buenos que hay que tener del proyecto. Y este es una maravilla como... Además de estos abstractos en el que cada turno hace que el final de la partida esté más cerca, que eso me encanta porque no se alarga, no hay opción en el tortugueo. La producción es espectacular. Además, es el único que no tiene un tablero totalmente hexagonal, sino que es así como alargado. Es rectangular, sí. Mecánicamente es una chula porque el juego es muy sencillo. En tu turno mueves una pieza, en cualquiera de las seis direcciones, aunque hay una dirección corta, que solo tiene cuatro movimientos, tantos espacios como fichas allá en la pila y lo apilas, ¿vale? La cosa es que hay tres piezas, que son las piezas que se llaman Devon, que son como anclas en la partida. Entonces, si alguna pieza no es capaz de formar un camino hasta una de esas piezas rojas, se desconecta y se va a tomar por culo la partida. Claro que pasa, que tú te puedes apilar sobre las piezas rojas y una vez que te apila las puedes mover. Entonces, de repente, mueve otras piezas rojas. 40 piezas que se han quedado desconectadas a tomar por saco. Entonces, es como lo contrario de hacer un all-in en el casino. Cuando yo acerco las fichas, aquí ocurre lo contrario. Muevo esto y hago ahí con el brazo para afuera. Y al final, simplemente, es ver quién ha conseguido apilar más piezas. De hecho, coge tus pilas, el que tenga más altura ha ganado. Es sencillo como el solo y elegante y bonito para ser un abstracto. Es bonito, escribir imágenes ahora mismo y es que todos los del GIF están muy chulos. Quitando el GIF porque es el único que no tiene esta baquelita así como con virutilla, que parece tela de mezclilla. El de Bon es una maravilla. Mira, te pregunta, te pregunta, debe ser que con cuál de estos tres del proyecto GIF yo me cago con el GIF que para mí es el más profundo. O sea, el GIF en el que tú notas la cabeza te revienta. ¿Cómo que? ¿Has vendido todo? Menos el GIF Ah, bueno. ¿Sale uno nuevo? Me cago en todo. sale uno nuevo, sale uno nuevo. ¿El Matrix? ¿Sale uno nuevo? Ah, no lo he visto. Pero es que hay editoriales que me gustan más como Stefan Spiele, los de las cajas de... El proyecto GIF juega en otra liga. O sea, el peor del proyecto GIF que es el Punk es mejor que la mayoría de los tratos. Yo he descubierto muchos tratos en ese últimamente que estoy flipado. Pero como los del proyecto GIF para mí están a otro nivel. Bueno, vamos con lo malo. Vamos con lo malo. Teniendo en cuenta que no he jugado a la Gran Muralla, que todo el mundo la pone muy mal, no puedo darme opinión, entonces no me voy a sumar al carro de la Muralla. Y me voy a... A este sí que lo he jugado, lo vendí. Y no es que sea un mal juego, ¿vale? Pero entiendo que es un juego que no ha salido en castellano, aunque estaba detrás de los tomates. Y en castellano sí tendría sentido, pero en inglés no. O sea, en inglés no lo compréis a lo que tengáis un nivel de inglés brutal y juguéis con gente que tenga un nivel de inglés brutal porque es de crear palabras en inglés. ¿Vale? Y es el paperback. Es un de building y si la idea es buena. Sí, hombre, dentro del building es que no puedo jugar con la gente. Porque tú le... Es de hacer la palabra cuanto mayor número de letras tenga, mejor. Y con... Y son palabras que hay veces que tienes que hacerlo con lo que te viene en la mano y te viene un... No solamente son letras sino que te viene a lo mejor un CH o te viene un SH o te viene un TH que son típicas construcciones en la lengua inglesa. Y claro, pues las partidas no son muy fluidas porque tienes que estar ahí dándole vueltas a ver qué palabra saco. No es para nuestro idioma. Es en castellano guay, pero... Entonces, le doy la patada. Manolito, buenas noches. Manolito, buenas noches. Ha estado solo para ganar. Para ganar las mejores y peores. Yo me voy ahora mismo y me llamáis... Entro otra vez para las votaciones, ¿vale? Es un normal. Ha salido, ha salido. Patada, Almera. Yo patada sin mucha más para Pernalia se lo voy a dar a Gran Muralla. Y no me voy a cabrear más hablando de la mierda esa. ¿Cómo lo sabía? Entraste en la Kickstarter, ¿verdad? Aporta, que se ha caído el tuit. Y entré en la Kickstarter con todo y fue un desastre. Pero bueno, Almera ha hecho un poco el método Queeneth. Tiene los malos y no tiene los buenos y dice me voy a meter un Kikestad. Te voy a meterme en el peor de los que ha sacado esta editorial. A ver si hay suerte. Madre mía. Es verdad que es a Wicked. Tengo esa mala suerte. No me gustó nada. ¿De cuál a cuál estáis votando ahora? Ahora mismo lo peor del... Pero ahora te actualizo yo a ti. Empieza desde los 10 de abajo y ahora te actualizo todo, ¿eh? No, no hace falta. Desde aquí puedo ganar con esto. Qué sobradete estás, ¿no? No, no. Mi peor es... Oye, perdona, pero los días que estuve y mi sur me la noé. O sea, aquí por un punto. O sea, que... Si está el sí perdido. Es que voy a decir uno que no he jugado, pero yo qué sé. Ah, bien. No sé qué es esa mierda. Pero vamos a ver, ¿no? Es que... uno de que ningún hit ya está. Pues tapa blanda esa. Tapa blanda, venga. Que juegue también en el club y eso sí. Infumable. Paperback. Paperback. Tú sí que eres infumable. Paperback. Iván. Pues fíjate, de lo que hay aquí yo le voy a pegar la patada de Colony. ¡Color! ¡Ojo! Sí, sí. Sí, porque al final al final es un juego que no es a la mesa porque no es lo suficientemente original y que tenga algo que te incite a sacarlo y por otro lado piensas que te vas a llevar tres horas haciendo lo mismo porque básicamente es hacer lo mismo tres horas solo que vas acumulando y vas generando una bola de nieve cada vez más grande y cada vez puedes hacer más cosas pero es que es hacer lo mismo durante tres horas. O sea, que el juego está guay pero es regodearse en la gestión de recursos. Sí. Que lo juegas y te entretienes que si tienes unos insertos tan guays como estos el juego se prepara en un momento. Bueno, en un momento en lo que juegas es poner las losetas los demás van saliendo solo pero es un juego al final yo lo vendí porque digo mira, es que sí, lo juegas pero es que luego dices tú es que me he gastado tres horas cuatro horas en jugar esto y podrían me he echado dos o tres partidas que me van a dejar mejor sabor de boca porque es que luego al final te queda el sabor de boca de un juego normal de gestión de recursos como si hubiera jugado un agrícola un leabre eso es sí pero durante tres horas largas entonces es un juego que no va a salir a mesa es muy difícil sacar la mesa por esto mismo porque dices tú es que para jugar esto me juego un leabre y una agrícola los dos seguidos uno detrás de otro y tardas menos tiempo adobe además salió una expansión gorda ¿salió una expansión gorda de hecho? sí 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 en Essen pero gorda de este tamaño o sea me refiero que venía como de un sobre pero mil millones de planchas de troquel y no sé cuántas historias y me lo pillé y al poco de salir en Essen en un Black Friday y no se me olvidará lo estaban saldando en bastantes tiendas de aquí de Madrid jugamos otra me costó 15 pavos mira a ver los colonos en la expansión a ver si está en el espera que entramos por curiosidad otra vez abajo en todo este juego siempre nos dejará aquella portada mítica de Clemen Fran del brazo del hombre del onanista explorador pero absolutamente pero exagerado es que la expansión se ve comedida comedida para lo que es el juego no sé no sé si es esa bueno da igual me habéis calentado igual lo vendo si alguien lo quiere que me escriba en privado que este juego tengo la misma sensación ahora mismo que tú Javi que lo mismo me lo quito tío porque no lo juego yo lo vendo por un euro menos Jalmera Iván has visto que fácil son influenciables mis compañeros no 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 es un juego que lleva ahí cinco años tío en esa balda y ocupa mucho ahí te caben dos queens de esos malísimos por eso o una pasión de Lion Tramp trupas ese trupas trupas ¿dónde viene el micro? ¿dónde viene el micro? que estás entrando por el de abajo no estamos como le gusta tocar el micro de abajo venga anda Manu empiezas tú aquí venga enganchate aquí venga del 590 al 580 del primero del primero del primero vamos del primero ¿de abajo al todo? claro pero pues que vale venga yo lo hago rápido ya sé que soy con el micro pero ahora lo cambio ya me ha llegado un mensaje comprando el el Colony yo lo vendo por un metro más barato la pasión la pasión no voy a dar nombres no voy a dar nombres venga 580 nada demasiado para Marue el Colony el Colony 580 ¿hasta cuál? hasta el 570 ¿hasta el 571? 580 571 ¿vale? Béisbol Highlight ¿o qué me quedo de aquí con el Béisbol Highlight? ¿ves? como yo sí señor ahí ahí a tope y a cuál le das la patada lo tenía en una aplicación en la igual le he dado muchas partidas y a qué le das la patada pues después lo demás no he jugado mucho pues posiblemente oh el Thru de Desert que jugaba con Javi vaya mierdón por qué me parece ¿no? trilogía de la loseta no sé por qué le dicen que forma parte de la trilogía de losetas de Nietzsche porque aquí losetas no hay pero bueno caminos con camellos ¿no? sí recuerda que no confundas con el Oasis no, no este lo juega continuo me parece que el Oasis también tiene camellos muy parecidos ah entonces no es este sí por eso por eso el Oasis me gusta yo lo sigo teniendo creo que era este pero si no no me voy a meter con ninguno pobrecito este es un uno de estos es un raíl es uno de trenes tío pero con camellos bueno pues dejado despido los camellos pasamos al siguiente nivel 570 Coliseum joder macho con el put Coliseum Coliseum Las Vegas Pathfinder Adventure Car Rise of the Rainer Lords Base Set en la versión de 2013 Jamaica Paz Porfiriana Starcraft The Board Game Tales of the Arabian Nights aquí conocido por Debir como Las Mil y Una Noches Taj Mahal Valeria Car Kingdoms y In the Hall of the Mountain King y creo que ya se cae y entra todo el rato vale pues empezamos por mí ¿no? sí teniendo en cuenta que se ha desorganizado también entero pues bueno vaya es que me ha cambiado toda la lista toda la lista me ha cambiado póntelo en vez de George 3.0 pues me han cambiado la lista me han cambiado la lista el In the Hall of the Mountain King estaba abajo del todo ha metido un chubidón que digo madre de Dios no será cuando que le voy a hacer yo ahora el Colosseum ¿te gusta? el Colosseum siempre lo pusieron muy bien y siempre he sido uno que he tenido ganas de probar no sé si es la verdad o será un mojón Las Vegas me divierte mucho pero es que aquí no hay ninguno que sea de mi palo más allá que el Valeria Car Kingdom o sea que sé que muchos diréis pues es un mierdote pues a mí me divierte y a mí la mecánica de tirar los dados como pasa con el de Bad Company o el Malas Compañías o como pasa también con el otro de Malú y también esa mecánica me mola mucho y pues me quedo con el Valeria Car Kingdom no sé pues yo me voy a quedar por recuerdos y por un poco lo que significó el juego que yo lo recuerdo como aquella entrada que tuve en Mecatol que fue uno de los primeros juegos que yo jugué allí y con Jorge es el Mil y una Noches un juego muy superado a nivel temático muy superado ahora hay juegos que esa mecánica la tienen reventadísima muchísimos más narrativos pero en aquella época me gustó me llamaba la atención lo sacaba mucho a mesa y jugaba mucho al final lo vendí pero bueno el Mil y una Noches por lo que significó me gustó mucho pues yo voy a decir el Paz Porfiriana vamos yo creo que se me ocurre aquí las dudas pues para los que no lo han probado no no lo he probado es un escándalo es verdad que tiene un problema para mí de diseño de cartas que aún así con la versión en castellano lo intentaron mejorar un poco pero vamos es un infierno el diseño de las cartas era como tirar ahí todos los conceptos a la vez en random como cayeran pero bueno es un jugazo es un jugazo Iván vale Iván pues Paz Porfiriana también sí señor sí señor es 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 un juego muy guapo tiene el mismo problema que tiene el Paz Renaissance que es un juego que tiene una curva de entrada complicada o sea preparártelo tú mismo tú solo es un juego complicado pero como tengas en la mesa alguien que pilote el juego el juego lo disfrutas desde la primera partida porque las dudas que te surgen se resuelven en un momento y además es un juego muy particular porque cuanta más gente lo juega menos dura la partida entonces eso es una cosa muy particular de este juego o sea si lo juegas a dos se te puede alargar un montón y es un rollo pero si lo juegas a seis las partidas pueden durar media hora es como te descuide es muy guapo es muy guapo y se genera o sea si te metes en el rollo no hace falta que te conozcas la historia de México pero al final le pasa como al Paz Pamir y a todos estos fans o sea que si te metes un poco en el rollo y roleas un poco el juego te pasa bomba es muy divertido muy divertido Manuel 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 hola si te quitas el mute es un normal ya se me oye ya vale pues estaba deliberando estaba pensando Almea no me has oído cagarme en tu madre no vale perdona escúchame que a Fain te digo a Fain hemos coincidido Manuel lo que pasa es que al revés si lo tengo entero tú no tienes ni puta idea no tienes amigos y muérete ya anda joder cada frase que le dices es políticamente incorrecta que violencia que tengas que ganar tu visto todo aquí sí ha sido entra Manuel a la gente cree que le importa esto a la gente cree que le importa esto esto es como yo jugo con la experiencia de lao y un tripas pero el Pathfinder no lo toco que eso es la experiencia pues claro es como esto es un juego en el que todos participamos y siempre gana más nueve pues lo mismo pues al final lo que importa es yo no voy a ganar lo que vas a ganar tú Javi yo no sé no me estoy diciendo los mejores pero venga anda dale el criterio Jorge el peor el peor para mí ha sido casualmente el mejor para Alberto porque igual no lo considero un juego como tal sino es más un elige tu propia aventura y totalmente random da igual lo que respondas que el libro te manda te va a decir lo que le dé la gana te van a pasar cosas tú puedes incluso intentar utilizar un poco la lógica decir bueno pues mira es un sapo a lo mejor si lo beso se convierte en un príncipe me da oro y riquezas y tal besas el sapo y mueres intoxicado o sea es muy random no le beses tío no le beses ya bueno pero hombre mira quien está por aquí vamos buenas noches que ha llegado el capitán buenas noches y saludos cordiales amigos directamente desde la sala de guerra Rubén Herrero que tenía una reunión y se ha ido alargando se ha ido alargando y ya bueno pero desde esas reuniones que no puedes cortar no pasa nada hay más gente aquí que la tribu los Brady hoy madre oye quita quita el banner este voy a quitarlo porque si no no se nos ve venga bueno estamos en él estamos pero quieres hacer los anteriores o no sí sí luego luego tirón va venga luego luego venga del tirón venga terminamos esta terminamos esta y engancha y engancha Rubén del tirón venga pues el peor mío es espera espera que voy yo que voy yo el peor mío es Valeria Card Kingdom Valeria Card Kingdom es un juego muy básico muy básico muy muy básico tirando los dados porque dos cartas venga chimpum venga el otro venga al cubo de la basura donde has tirado Valeria te metes tú después o sea no puedes tirar Valeria como las Tortugas Ninja cierra la tapa sí pero Rubén Rubén ha elegido las mil y una noches vale y dice que el Valeria le parece sencillo por la experiencia hombre Valeria Card Kingdom hay juegos que están mucho mejor me acabo de comprar es bastante mejor es de Aleti dejar de tranquilo el peor es el el Pathfinder pero si no ha jugado payaso o sea no ha jugado no ha jugado no ha jugado no ha jugado el juego que quiso ser Alcan Horror ha jugado mal ha jugado mal el juego que quiso ser Alcan Horror LCG o si no salió LCG y se quedó en una mierda que se le gustaba bueno bueno no entréis en enfrentamientos a uno le guste y a uno no Iván te pones un poco de cordura en todo esto mira pues además yo le voy a pegar un palo a un juego que es muy querido por la afición y el patadón se lo pega a Jamaica que es es uno de estos familiares que todo el mundo te recomienda como juego de carrera y yo es que nunca nunca le he visto la gracia a este juego me parece aleatorio sin la pena toma de decisiones con tres cartas tienes que intentar hacer algo pero y luego encima tiene los dados que le mete ahí un azar muy loco no sé a mí no muy bonito muy francés y para mí muy aburrido o sea no él lo ha dicho muy francés no tiene la frase bueno pero vale ah mira está Asterix y Obelix y Obelix vale y Manuel que cual tido el cuentos de la Aviannais valiente puta mierda yo entiendo te has golpeado la cabeza hoy Almera no sé que te ha pasado no hombre o sea el cuentos de la Aviannais tiene la misma profundidad que la de Aion Trepas posiblemente a ver os lo he contado ya he votado por una experiencia de juego que me pareció que estaba muy bien y que la experiencia de juego lo que recuerdo de aquel juego es todo muy chulo entonces tengo muy buenos recuerdos cuando hablo de ese juego que ya vendí porque está muy superado es un picante lo pasamos muy bien di que sí que lo pasamos muy bien como juegues a la Avian Trepas pides una excedencia que te calle que te calle no es para la Avian Trepas pero Alberto esto es esto es como la serie Uber el coche fantástico tuvieras un momento vale luego cuando lo vuelves a revisionar ya no es lo mismo coño ya por eso está fuera de mi colección voy a ver a cuánto lo vendré no salta en Wallapop bueno Rubén tu turno a ver de esta tanda el que tiro a la basura es el tostón de las mil y una noches tostones de las mil y una noches pues sin sentido y luego para mí el que el que debería estar más alto a mí me gusta mucho es en el In the Hall of the Mountain King en el salón del rey de la montaña un juego muy guapo a mí dudo entre ese y el Pax Porfiriana que me gusta también mucho pero el el salón del rey de la montaña me gusta el sistema que tiene de selección de estoy formando la pirámide con me gusta este es un juego que me gusta por tanto creo que debería estar más alto mientras que el tostón de las mil y una noches pues es un tostón que juegas una hora y parece que has jugado mil y una noches pues claro pues claro pero hace 8 años está bien tematizado lo hace bien ¿no? no, no, no muy tematizado eso sí el sopor es profundo de las noches o sea leer la primera carta ya es vale lo dejo adiós sigamos a otra cosa o sea yo el rollo por el rollo es que no el rollo por el rollo es un juego que no es para jugar con jugones es otro rollo es un juego para jugar con lirones y con hurones sí efectivamente recuerda porque cuando ya no puedes más de aburrimiento te comes un hurón un liron o lo que puedas lo que tengas al lado a ver Rubén mira de aquí del 600 al 591 creo que vas a decir el Imperial Legends madre del amor hermoso vale directo a la basura o sea como es posible que se haga esto o sea como es posible que se haga el peor juego de toda la historia de los juegos de tablero y cuatro que quieren sacarse la foto de pose no es un gran juego con gran profundidad es una basura una basura donde apilas cartas sin sentido en tu zona de juego al mismo tiempo que los otros apilan también cientos de cartas en su zona de juego es imposible seguir tu partida la partida del resto no tiene sentido el entreturno o sea el entreturno da para jugarse un o sea un struggle o sea Javier y yo jugamos esta pocilga del Imperio y Javier y yo vendimos el juego inmediatamente inmediatamente es que es que no tiene ni sentido ese juego por tanto el Imperio dos puntos tostones se va directamente a la basura pero no el puesto a la basura el puesto 37.000 peor juego de la historia y bueno que están diciendo aquí tío que el Destiny está aquí claro esta página esta página que quienes son estos estos que han hecho en su vida con quien han empatado para poner el Star Wars Destiny en el 598 pero si este tenía que ser el uno de la BGG por lo menos o sea deberían hacer una categoría para el solo por supuestísimo que este juego Star Wars Destiny vamos para mí es un top 10 y de hecho estaba en mi top 10 que lo dijimos aquí cuando lo estuvimos haciendo por tanto el Imperio tostones a la basura el Star Wars Destiny a los cielos luego aquí tienes Triumph and Trailer Evolution Automobile Dine Strong Micromacro Dastrosaurius Tobago Brunservis Carcassonne Cazadores y Recolectores y Aquasphere de todo esto el Aquasphere para arriba me gusta mucho ese juego y para abajo la evolución ya sí que no lo vendo no 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 desde luego no no guárdalo bien guárdalo bien que te enterrarás con él Jorge no escucha nunca lo jugué lo compré porque era de evolución ni de animales no 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 este juego Jorge te puedes enterrar con él que los saqueadores de tumbas no entrarán ya en tu tumba no es nada de valor lo llevas a imperios a imperios a lo bestia y no te lo cogen bueno aquí Rubén The Colonies el paperback ese lo jugué contigo y con Nieva en el club ¿te acuerdas? un day building de hacer palabras en inglés para arriba para arriba se va el The Colonies me parece un gran juego me parece un gran juego a mí me gusta muchísimo el The Colonies y del resto he jugado el paperback se va la acuática basura vamos que basura está muy chulo la acuática con un 8 venga ya dejaros de rollos ya hombre la acuática la acuática es vamos es horrible o sea es que no tienen sentido hay juegos que no tienen sentido ¿para qué los han hecho? pobres árboles esto es el cambio climático los árboles que han cortado para hacer esa basura la acuática moda mucho tío sí 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 muy bien ponte las aletas venga Jorge basura este ya ya estamos todos ya estamos todos aquí ¿cómo? El Viños está ahí pero esta página ¿quiénes son? El Viños primera edición es probable que la segunda esté más ah vale vale bien visto Space Empires 4X un GMT parece El Viños el Karuba Iki que ha sido recientemente nominado al Kenner Spill del Yars Queen Domino Egipcia Nova Luna Foundation of Rome Runebone tercera edición y Darwin's Journey aquí hay buenos juegos wow que difícil creo que va a estar otro comodín voy a ver los juegos vosotros vais muy adelantados cabrones a ver aquí me va a poner lo bonito me va a poner lo bonito sobre otras cosas vale pero tengo que decir bueno y lo divertido también a mí me divierte mucho estaría entre el Egipcia y el Foundation of Rome y creo que me quedo con el Foundation of Rome pero la versión deluxe el cajote grande con todos los componentes y todo ¿hay una versión deluxe de este juego? creo que hay una que sí que tiene menos que no tiene los monumentos que tiene solamente los tiene como varios módulos así así que bueno me quedo eso con el Foundation of Rome vale yo aquí voy a gastar mi comodín mi opción número uno y uno de los juegos que más me ha gustado del último año ha sido Darwin Journey de hecho entro directo a mi top Darwin Journey es un juego que sale a mesa y que sale con mucha facilidad y eso que lo juego de la 4 que quizá no sea el mejor número pero me gusta mucho me gusta mucho toda la temática y las mecánicas de este juego Darwin Journey sería mi primera opción pero voy a gastarme un comodín y voy a meter también al Egipcia es que es muy bueno es un juegazo el Egipcia es un juego de carreras súper sencillo de entender facilísimo de jugar con una profundidad que no es que sea la re hostia pero a mí me parece un juego muy completito nos le compramos inmediatamente todos la versión en italiano que estaba saldada ahora tenemos ya la versión en español y a mí Egipcia me parece muy chulo así que Darwin Journey y Egipcia ¿tienen la versión en español? ¿no la hay? ¿no hay una versión en español? ¿no ha salido? no a día de hoy las cositas de diurno o la noticia te lo voy a decir a ver si no, no creo pero bueno no ha salido no ha salido bueno yo yo no voy a iba a gastar el comodín pero creo que necesito tres así que no voy a gastarlo porque me he puesto a ver la lista entera y lo paso muy mal ya he gastado uno que me estoy arrepintiendo así que venga Darwin Journey creo que para mí supera a Viños ojo es que es muy bueno Darwin Journey no lo supera no lo supera no lo supera yo no voy a decir Viño porque sé que el Viño segunda edición es tan arriba así que para yo voy a decir solo la Legicia Legicia un clásicaso no es un juego de carrera como de Xalmera no os confundáis es que lo sé que me refiero a que es un juego donde tienes que hay un crack por el que vas mucha importancia el orden de turno y tienes que correr para la gestión de los tiempos es importante pero bueno es un juego muy chulo y eso la edición de Hansing Club que luego sacó Stupor Mundi que era que se podía conseguir super barata y no sé si se podría seguir consiguiendo es un juego para tener para tener porque es muy divertido lo único malo que como mola es a cuatro jugadores a dos jugadores pierde gracia sí, verdad sí pero y yo no solo daría a Darwin Journey porque gustándome mucho yo creo que que hay demasiado demasiado hype sobre este juego o sea el juego que está guay que está bien pues yo creo que no yo creo que había más con la pasión es la caña yo lo he jugado lo he jugado con la expansión pero me parece que está bien que está correcto que es un buen notable notable sólido como decía notable sólido no, una fusión una fusión entre Rubén y mío notable sólido fusión fusión potara totalmente Rubéncio vale a ver a ver como el Viños el segunda edición estará arriba a mí Viños me parece una obra de arte por tanto está claro que estando mucho más arriba la segunda versión ok es que aquí por supuesto más arriba tiene que estar el Darwin Journey por supuesto y el comodín el comodín me lo tengo que gastar por elegir porque me parece un juegazo que merecería estar más arriba y fíjate ese segundo comodín que también diría Javier ¿cuántos comodines tenemos? dos no me lo guardo pero es que a mí yo soy como sabéis soy muy fan del Runaround la segunda edición yo lo tengo todo y el tercera edición tengo este también que el tema de los tazos me llamaba la atención como sé que el Runaround como sé que el Runaround está más arriba también me gasto solo un comodín para el Egipcia que me parece un juego extraordinario como que antes molaba pero que he dicho pero si el acuático no mola es un tostón como que no mola el acuático es un juego para pimpollos de la pradera no pues para los que nos gustan los de building ¿dónde va? ¿dónde va Jorge? unos buenos componentes ah que queda Manuel es verdad es que como está y los malos y los malos Manuel ah no perdona yo he dicho que salvaba el Darwin utilizaba el comodín para la Egipcia y directamente ahora no 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 pero si estamos haciendo que decimos todo a la vez solo el bueno no 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 eso porque los han hecho todos a la vez ah vale 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 pues aquí salvo el Darwin juegazo y comodín para la Egipcia juegazo vale yo la Egipcia me gusta me gusta mucho cuando lo he jugado varias veces y el malo ¿puedo decir ir al malo? no pues vale por siguiente el malo lo voy a decir yo y es que no puedo decir ninguno claro porque a ver el Nova Luna me gusta no dicen ninguno me gusta el Runnybug me gusta no dicen ninguno consume comodín pues se lo voy a dar se lo voy a dar al Vinios por ser un la cerda ya está eso muy bien que gratuito pero yo se lo voy a dar pero fíjate se lo voy a dar al Foundation of Rome porque creo que no es necesario o sea no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido entonces como creo que no es necesario pues se lo doy al Foundation of Rome ojo cuidado esta página es muy compleja entonces quítale el plástico quédate con lo que hay el juego es muy divertido y está muy chulo por eso de estos 10 pero ya existía se llamaba Quair ya también sí sí me parece bien entonces ¿cómo está más el Caruba o el Queen Domino? mira el Queen Domino lo jugué media partida y la verdad es que no tengo ningún es que no tiene no podría ni opinar de él así que no el IK si me gusta Caruba bueno Viños sí el Space Imperno lo he probado y de estos Foundation of Rome se va a tomar por culo venda yo digo por fin he conseguido que Ana ponga en el hilo de venta Novaluna superado por fin lo hemos conseguido una mierda menos así que Novaluna fuera patadón está chulo con la puntera porque te ha comprado el Habitat ¿no? no no porque me ocupaba espacio vital para mí Novaluna te ocupa espacio yo de puta con los caotes que te llevan cada día y en Novaluna te ocupa espacio por eso es que hay que quitar cualquier cosa cualquier cosa vale la pena para poder meterlo mira es que mira lo que ha llegado el Vindication el Vindication ha llegado el Vindication ha llegado el Vindication una tele de 32 pulgadas ¿no? la B-board del Vindication es muy grande quitar a Novaluna de la barda ya deja espacio suficiente para eso no no claro deja espacio para meter uno o dos dados sí vale está mal aquí punto de partida diciendo ponzoña tal a mí no me parece tan mal juego Novaluna a mí Novaluna me parece que está bastante correcto yo el patadón me toca a mí ¿no? patadón para el Queen Dominó que es coger un juego que su virtud es la sencillez le mete un par de giros de tuerca que no acaban de funcionar y demasiado alto me parece que está Queen Dominó si lo hubiera jugado la partida entera lo mismo también y dicen que es mejor que el King Dominó ¿no? no 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 es mejor es que al final le pasa un poco como al azul o sea al final menos es más o sea y al final el que mejor te funciona es el más simple de todos y el primero entonces el Queen Dominó le mete ahí un detalle para que en el draft de cartas y un poco más mete el peón de la reina que lo complica y hace que ya no te valga para el público así casual que te puede valer un King Dominó y para la gente jugana pues no le va a gustar algo muy sencillo o sea que tú eres de los míos de los que queman los azules estas palabras se las dedican yo me quedé con el básico me quedé con el básico y la expansión del básico los demás fueron todos vale Rubén a ver la duda que tengo es entre dos juegos el que se va a la basura va a ser el Nova Luna que es un patchwork mal hecho otra vez un patchwork a ver si cuento otro rollito y cuela también es que yo estoy ya muy hartito de las reimplementaciones de las implementaciones de las reimplementaciones o sea que el patchwork es un juegazo sí perfecto no hagas el Nova Luna es que es lo mismo lo mismo pero muy mal y el Apple Jack es del mismo rollo o no no es que es que V y yo soy muy fan de los puzzles de V yo tengo la trilogía del Cotted del Indian del Indian a mí me encantan esos juegos me encanta el patchwork pero ya que me saques el Nova Luna en mi cara y me intentes decir que es un juego nuevo a la hoguera y luego realmente con el Nova Luna lo que hace es fusilar el juego del otro del otro que está acreditado pero que el juego es suyo que es el Habitat y si juegas al Habitat y dices ah vale tú has cogido el Nova Luna realmente V lo que ha hecho con el Nova Luna es coger el Habitat que es de otro tío y le pone la mecánica del track de tiempo eso es lo único que ha aportado V poner la mecánica detrás del tiempo del patchwork el patchwork me parece una obra de arte el Nova Luna algo olvidable y luego tengo un juego que es verdad que el juego mola pero realmente hace falta gastarse 200 euros en el Foundation of Rome para jugar un jueguito de puzzle cuatridimensional tetradimensional que acaba siendo a mí es que llegar a ese punto al que ha llegado un juego como el Foundation de 200 250 euros para jugar un jueguito de puzzle y otro cajote un cajote que no tiene sentido es que no tiene sentido tuve un tiempo en el maletero herencia de Segovia lo tuve un tiempo y ya lo deposité ya no sí sí bueno prenderle también bueno se le puede dar un poquito de fuego y ya está vale pues yo al Nova Luna vale oye yo estoy muy a favor con lo que tú dices a mí los puzzles que mete de vez en cuando este tío en los juegos como puede pasar en el banquete Odín a mí eso sí me mola o sea cómo implementa esos esos puzzles ahí sí pero otro Patchwork pero bueno pero si coges su trilogía si coges bueno la tetralogía que sería Patchwork oye ¿dónde estoy? no estás no existes pero bueno no sé qué ha pasado ¿qué ha pasado? no sé qué ha pasado hola te oímos Rubén te oímos manifiéstate manifiéstate lo que yo os diría que a mí la tetralogía de ¡Viva la cerda! claro que sí por supuesto no sé por qué ha hecho esto esto el programa se ha vuelto loco ¿por qué no estoy yo? ¿dónde estoy? no sé qué le ha pasado no empecemos por favor ahora lo que os digo que la tetralogía de puzzles de Uber Rosenberg a mí me gusta bastante mi Patchwork el Cottage Garden el Indian Summer y el Spring me gustan bastante el Cottage Garden un poco bueno pero es un puzzle que va rápido ese sí que es un password mal hecho regurgita a mí me gusta a mí me gusta pero a mí es que el Nova Luna en mi carita montarme otro patchwork pues ya no me apetece ¿sabes? el Nova Luna lo hizo antes de la tetralogía del Cottage fue de mi primer perfecto a la basura y luego a mí me gusta el Indian Summer es un juego muy chulo me gusta el temita que tiene el Spring Mead no sé a mí esos juegos me llaman la atención de Uber al margen de su gran tetralogía a mí la tetralogía de sus puzzles me gusta mucho Manuel vale pues aquí yo tenía que decidir entre tres mierdotes que es el Viño o sea el Dario Unjurne o el Runebón pero voy a pegar el patadón a Runebón porque yo juego una partida con Rubén a cuatro estuve diez minutos me marché y no hubo ningún problema ni marchar en mitad de una partida de un Runebón sigo jugando sin ningún problema para jugar a los tazos los de los Runebón y tú ¿no? A ver el Runebón tiene una casuística que tú puedes estar toda la partida por ahí dando vueltas y cuando sale el dragón te quedas hacia al lado esperando va uno le va a pegar y cuando está uno de vida llegas tú y dices venga ahora ya lo mato yo y lo matas sí bueno lo matas tú lo matas tú si no has chetado al personaje va a ser como lo matas tirando un dado de siete a ver te tiras hasta un siglo tirando el dadito yo que te digo que tú te dedicas a ir por ahí chetándote dando vueltas haciendo aventuras tal 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 y te quedas a la espera que te lo debilite otro pero claro Jorge es que el Runebón es eso ir por ahí haciendo la aventura y chetando tu personaje no tienes que tocar la batería ni la armónica después básicamente lo has entendido que tú llegas que tú llegas y si eres el primero que vas a poner el dragón lo normal es que no lo mates y luego llegue otro y con que le deas un poquito lo tumba es un juego para que llegas a un poco venga que no avanzamos pero quiero hacer ya que nos estamos y otra cosa tampoco entiendo por qué le gusta tanto el Darwin Junior a la gente me parece un juego un libro normal madre mía pero vamos a ver Manu pero a ver Manuel esto es un programa de juegos de tablero por favor Manuel o sea no es el de cocina para meningitis por favor quiero quiero preguntaros a todos qué opináis de que Liki esté nominado al Spiel des Jahres no lo entiendo a mí me parece un buen juego no lo he probado pero es un buen juego Iván para estar nominado es que las nominaciones a mí me parece que Iván es más duro que los demás con los que está compitiendo es más duro que el Challenge es más duro que el Challenge el Challenge está en el Ken Spiel sí es que eso es lo que no tiene sentido totalmente porque ahí voy es verdad que Liki es un juego correcto mirad lo está diciendo Rulo que es como yo os digo el Novaluna fue después de los otros ah vale vale bueno pero es mejor que Scott Carden que un Jordan el Novaluna es cuando él ya cierra todo el chiringuito todo el tinglado y como ya no se le ocurre más que hacer dice pues en la cara de estos parguelas les tiro otro patchwork venga que esto todo vale que los parguelas compran que luego luego sacó el New York City que es otro igual no es que hay gente que tendría ya que claro es que no que luego sacó en el Tau que es correctísimo es muy bueno pero dentro de los puzzles ¿el ha alertado? sí ¿el ha alertado? no alertado es mucho mucho mejor juego que todos estos pero a ti te gustó más en la séptima o en la octava partida ¿cuántas le has jugado? una partida y media ¿no? no alertado le he jugado en solitario más de 15 partidas en solitario más de 15 partidas y con gente le he jugado 4 o 5 partidas pero o sea Alberto me estás diciendo que teniendo el Halloween con gente me estás diciendo que teniendo el Halloween has jugado el Halloween sí eso es verdad que no es entendible pero oye Alberto sabes que un día tenemos que echar una partida al Halloween pero si lo hemos sorteado este mes ha sido brutal ¿pero se lo ha llevado alguien? no yo quiero hacer una partida al Halloween porque eso va a ser escuchadme la preparo para el sábado venga vamos yo me juego yo la retransmito en directo hay que grabarla hay que grabarla bueno va 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 seguimos seguimos que nos enrollamos nada pero yo me refería sobre todo por el hecho de que el juego ya existía 7 años antes o bueno en 2015 la edición que se publica en Alemania es la misma que se publica aquí la edición anterior además tiene cambio pero bueno que es lo de siempre que al final el Spiel des Jahres se mueve con la misma norma que el juego del año que la edición tiene que salir en Alemania y si ha salido ahora pues ha salido ahora vale seguimos Jorgito 550 Camelab el 549 Last Will Love Letter edición Premium el Vikings de Zetamal Undaunted North Africa Sentinels of the Multiverse el Fleet The Dice Game y luego Washbast Cannonball Rots and Bones que es el Chicago Express está guapo que lo tenga con el Washbast Cannonball no sé cómo lo tendrás configurado para que te salga a ti en vez del Chicago Express es el Chicago Express bala de cañón sí, no pero que a mí ahí me está saliendo el Chicago Express que es el Wagon Cannonball en su primera edición Chicago Express es el mismo juego Wagon Cannonball y si lo pongo en español es bala de cañón de Wagon que sí pero que si entras en él entra en él ábrete una pantalla aparte ah no pero si entras es verdad es el Chicago tío es el Chicago Express pasa que ahora han sacado una nueva versión y tú lo tendrás como no habrás jugado a la del Chicago Express pues han sacado otra versión ahora volviéndole a poner el nombre del Wagon Cannonball pero este es el Chicago Express vale, vale a mí me sale también así mira como Wagon Cannonball pero es lo que te digo porque como no lo has jugado tú en tu perfil no tienes generada entrada sobre sobre el juego bueno pues yo si tengo que quedarme con alguno de estos sin duda alguna me quedo con el impávido la traducción es así el impávido es así pero yo digo que siempre me ha gustado mucho ese juego creado en la Francia la revolución madre mía lo veo en la el impávido claro and out in not Africa vale and out in not Africa aunque tengo un gran cariño al igual que le pasa a Alberto con las mil y las noches con el Camelab que es lo que es el juego que hizo ya lo he dicho muchas veces pero es el juego que hizo que hoy está aquí así que bueno dote y con cariño al Camelab pero no gasto como dice vale yo aquí también me gusta mucho el Camelab me parece un juego que inicia muy bien Last Will tengo una espinita clavada porque es un un juego de Suki que he vendido sin jugar y me lo quité de en medio y ahora lo quiero recuperar quiero hacer un clinteo porque bueno pues eso no te pierdes gran cosa eh si pero me apetece probarle es un juego pruébalo pero no lo juega la primera está muy chula pero tiene tres partidas la tercera partida ya está haciendo lo mismo bueno la mitad de mi colección no las tiene así que ese es lo que te dio Alberto sí o dos y luego me quedo con con Vikings de subjuegos 2007 no no es nada complejo es un juego donde lo que tienes que hacer para tirarlo o como no 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 lo tengo ahí para jugarlo o sea tú dices que el que salvas de aquí es el Vikings sí Vikings pero este es el que tiene el tablero como una runa que gira alrededor no no gira lo que tienes es tú tienes que colocar losetas y de esa runa lo que haces es que vas cogiendo trabajadores a la vez que coges la loseta y la vas colocando en un tablero tuyo para hacer fuerza dependiendo del color de cada uno de los integrantes me estoy equivocando de juego una basura que tenía con un tablero de ahí no no era este no el Jorvik no este no era también rollo de vikingos ah pero es el que dijimos de Kickstarter el Javillo ¿cómo se llamaba? sí el Javillo el Javillo el Javillo el Javillo ese madre mía me costó hasta quitar además de Michael Kisling solo sin Kramer es un clásico un clásico que me ha gustado y además bueno pues eso que salvo el Javillo yo el Camerat yo el Camerat sí señor el Javillo la versión la versión de Luz te gusta yo creo que mi página es más floja Camillo Arriba madre mía yo me voy a quedar aquí con el Chicago Express Camillo Arriba dice Camillo Arriba me quedo con el Chicago Express bala de cañón de guavas según lo según lo tiene aquí George oye lo tengo sin jugar que me parece me parece un muy buen Cuber Rails ahora que en su día no existía ese concepto de Cuber Rails porque solo estaba este y el American Rails como juegos de simular un o sea coger el core de un 18xx simplificarlo al máximo quitándole lo que es el despliegue de rutas loco y simplemente ocupando casillas pero sí manteniendo lo que es la doble contabilidad de las empresas y tiene un sistema de selección de acciones muy majo es un muy buen juego Chicago Express vale lo tengo apuntado siguiente es Rubén a ver yo para arriba es jodido aquí porque a mí en las wheels sí me gusta mucho es verdad que el Undaunted me parece extraordinario no he jugado al África del Norte he jugado al Normandy me parece un juegazo me parece buenísimo bueno con la idea de que el Normandy estará más arriba se va a quedar aquí pero a mí me parece un juego extraordinario el Last Wheel es un juego que me gusta mucho aparte es muy divertido de jugar porque es bueno me voy tienes que gastar la herencia ese juego me gusta mucho la expansión también está bien pero es verdad que aquí juegan con nuestros sentimientos con el Camelab es que el Camelab es un juego que a todos nos ha dado grandes tardes es un juego muy de cuando hemos comenzado a jugar ha aparecido en mesa es muy divertido el tema de las apuestas el tema de la pirámide tiene su gracia y jugando con nuestros sentimientos yo el Camelab lo pondría más arriba o sea que el Camelab sí pero el Mil y una noches no por lo mismo por los sentimientos me vas a comparar me vas a comparar el otro leer un libro y besar un sapo y que te conviertas es en doncella tío es que no sé venga siguiente Manu pues yo aquí dudaba también entre las will pero solo lo juego una vez entonces yo cada vez que voy a casa del Calvo nos mete el Vikings y lo juego varias veces y la verdad es que me gusta es un juego muy y me estoy descubriendo juegos viejos como el Orleans y cosas de esas que me estoy flipando con ellos y ese es uno de esos que te lo ponen no esperas nada y te lo pasas teta por las mecánicas y por y porque es original de hecho uno de esos y no como el Darwin Journal que es un puto rollo ¿me entiendes? es el San Petersburgo los de ellos madre mía para Vikings perfecto muy bien pero vamos el Darwin cerquita ¿a quién? de los que he probado aquí porque el flip no lo he probado y le daría probablemente la patada porque he oído cosas malas de él pero como no lo he probado bueno lo voy a votar y voy a dárselo a Love Letter jugaste un cup y dejaste el Love Letter para otro lado ya está pero vale pero vale bueno yo aquí sin mucho de eso se lo voy a dar a Susi Go bueno simplemente no por nada no es más juego para su categoría pero bueno pues no lo jugaría mucho por no gastar una bala vale a ver a ver no me quería meter con los Chicago Press y esas cosas porque es que para mí el mejor de ese perfil es el miniexpress pero es que para mí los juegos de ese rollo que les quitan la gracia realmente que son del del Age of Steam para arriba no tiene no tiene ninguna gracia entonces pero bueno venga Love Letter porque es un simpan Iván pues yo seré de Alcamelabs yo que tengo atravesado ese juego me parece me parece un trampa antojo ¿cuál has dicho? el Camelab porque al final es un juego que en su día nos lo metieron por los ojos con el tema de la pirámide oh mira que guay como sale un dado en vez de meter la mano en una bolsa que hubiera sido igual de efectivo y tirar el dado y luego tiene demasiadas tonterías para ser un juego familiar o sea que para este tipo de juegos de subastas porque un juego de subastas ambiental en una carrera Biner Circle el este de Krami Kirling que nunca se me olvida el Downforce me parece que lo hacen mil veces mejor son mil veces más sencillos y consiguen mil veces mejor lo que intenta Camelab que te sustituye un peor juego por meterte una pirámide de la que salen dados y ya está bueno comparándolo con eso sí eso te lo compro totalmente realmente solo hay que quedarse con el Biner Circle los demás fueran todos no el Downforce está muy bien el Downforce me gusta mucho el Biner Circle tiene ese punto de mala leche que no tiene tanto el Downforce a mí a mí de carreras me gusta mucho el Downforce me gusta mucho me gusta el de las lanchas estas que no recordará cómo se llama el Power Boots pero ese sí es de carrera estos son al final juegos de apuestas con ambiente de carrera y rollo a mí carrera me gusta mucho el Snow Tails que no tiene apuestas y a mí ya apuestas el Horse Fever buenísimo Horse Fever que para mí es demasiado elaborado para eso mucha paratinalia para que sea un Biner Circle que el Biner Circle al final es meterle el dedo en el ojo que tú vas a apuntar por este caballo se me va a mover uno bueno ¿habéis jugado el Razer P? ¿y lo que te ríes? Sí, sí, sí es muy divertido es un juego que fomenta la lunopatía pero es muy divertido te van a leer que salga ya en español a ver el patadón a ver el patadón aquí el patadón mira es que consiguen que le dé una patada a un juego a un juego que probablemente es bueno pero del que me aleja extraordinariamente los componentes el patadón sí, estaría sí, el famoso Sentinels este o el Roads and Boats que creo que está por arriba ¿no? sí es que me agotan los juegos de Splatter por sus componentes quizá no estoy siendo justo es que probablemente no esté siendo justo puf, el patadón bueno, pues el patadón se lo vamos a dar vamos a respetar que el Roads and Boat tiene un diseño original me agota mucho Splatter con sus componentes se han mejorado los del el Horless Carrier mola bueno, bueno Javier el Horless Carrier precisamente arruina la experiencia el tablero del jugador eso es eso no es posible que se pueda vender a día de hoy en el siglo XXI un tablero de jugador a mí me parece muy bonito y bueno perfecto muy bien o sea es que es un las micro fichas que activan las fichas venga por favor por favor 12 de la noche nos quedan 4 rondas vale bueno pues se va se va al guano bueno luego lo dice Rubén empiece a ir pensándolo en tinelas del multiverso venga a mí me gusta pero te lo puedo comprar te lo puedo entender porque no Rubén me recuerda recuerda a los coaches de la voz cuando tienen que decir con quien se queda en una batalla que lo saben desde el principio y le da falta con miradas 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 fijas y tensas el zoom el zoom manuel yo es que estoy pensando entre es que no es que claro el sentinel venga seguimos venga seguimos 540 alta sociedad ponlo en inglés por favor ponlo en inglés por favor cada vez que cambio de página se me quita high society battlecon devastation of indianess elisium this world el mundo disco and more euphoria dystopia one night ultimate werewolf robo rally death reckoning airlines europe y alhambra puedo decir yo los de javi no voy a decir yo el mío que para mí tiene que estar mucho más arriba pero todavía no le ha dado tiempo a crecer porque es de reciente aparición de reckoning del maestro super john de clare el ilustrísimo pues yo aquí voy a decir porque me pareció super chulo el mundo disco me pareció que estuvo muy divertido y bueno que juego detrás voy a decir mundo disco cuando juego tú eres pues yo el mejor joder contigo es muy difícil que encontremos un juego mejor que battlecon devastation of indians es un escándalo javier porque has jugado has jugado la partida de abrir la caja y cerrar la tapa por favor con luis me cator una noche lo cerraron y no volvió a abrirse es que o sea tiene todo el battlecon por supuesto pero ha jugado mirar la carta mira una carta y la ha metido dentro fin javier no has jugado una sola partida he jugado bastante partida javier no has jugado una puta partida al battlecon es un jugador que lo saca el español ahora ¿no? yo lo estoy esperando creo que era quien da el paso hacia la hoguera no se si era el CD no se yo voy para adentro vamos tengo todo tengo todo pero todo tengo dos cajas como la del vindication pero luego hay que vender en nueva luna porque no hay espacio eres un triste en el trastero está venga va es un juegazo Iván aquí el juegazo el juegazo es el high society o sea yo creo que Nizia tiene dentro de los Nizia yo creo que es el juego más elegante que tiene dentro de sus juegazos es una obra de arte este juego o sea con tan poco consiga tanto es alucinante y me voy a gastar uno de mis comodines ¿cómo? voy a gastar uno de mis comodines porque aquí el One Night Ultimate Werewolf tendría que estar mucho más arriba porque dentro del juego de relojes ocultos es lo suficientemente particular como para que tenga que estar todas las ludotecas ilustrado por una española además Medusa Adelmaker que como lo tiene como lo tiene traducido fabricante de muñecas Medusa pero es Adelmaker suena un poco inquietante sí 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 joder no me gustaría con la fabricante de muñecas Medusa fíjate que en la foto la tiene así de perfil porque si te miras de frente te quedas claro te conviertes en piedra efectivamente muy bien da gusto con gente culta eh bueno vale estoy con Iván va para arriba el High Society vale ¿Más nueve? yo el This World bueno tiene una re-implementación pero yo me quedaría con esto lo vendí porque me daba una pasta por él y me hacía falta el dinero pero pero eso pero me gusta mucho ¿cuál has dicho? el mundo disco el mundo disco es que yo tengo otra página abierta en la otra pantalla en inglés vale yo también lo tengo en inglés a mí el mundo disco sí me gustó Emanu y me parece sí me gustó mucho lo llevé a las a las grecas le eché un par de partidas y la gente se quedaba un poquito así y dije que para para que la gente no lo disfrute lo vendo y me llevé 180 pavardos o sea que es un juego que lo que lo que tiene es gestionar los barrios al final que tiene el mundo disco o sea me hace falta la pasta y es un juego que lo sacaba la gente no lo disfrutaba porque realmente si no eres fan del mundo disco no yo no soy fan del mundo disco pero además es muy caos hay una calidad en esta lista del 500 al 600 de la hostia hay buena y luego uso mi comodín para el batejón una polla venga seguimos yo aquí lo tengo tengo claro que echar porque hay muy buenos juegos y hay uno que para mí lo emborraron a todo a pesar de su autor que gracias a Magic pudo sacar el juego y es que a mí Robo Rally no me gusta no me gusta la programación de acciones es un juego que te puedes encontrar en MGI a 10 euros por algo será entiendo que hay gente que lo disfrutará y tal pero no es mi rollo a mí programar algo y que luego eso se vuelva en un caos y que no puedas hacer nada no me gusta así que Robo Rally pues yo aquí me gasto mi comodín para no echar ninguno porque de lo que he jugado nada se merece que le eche de aquí joder no jodas yo el Eglings Europe no sé ni lo que es es un juegazo es un juego muy guapo de 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 Alan R.M.U. o sea sería el siguiente paso al Ticket to Ride es un juego muy chulo está muy chulo pues yo Robo Rally también pero por no gastarte comodín no coño el comodín está guardado es que hay una en la que tengo tres y ni siquiera y no me lo voy a ir ni a gastar en esa a mí me da pena echárselo al Robo Rally tío no sé a mí el Robo Rally tiene rollito a mí me gusta yo soy jurídico cariño es que a ti te gusta la programación de acciones Rubén porque yo sé que lo pasaste muy bien también con el otro con el de el Eagle Legend este que era de programar acciones ¿no? el Mecham Minions es que es un juegazo el Mecham Minions es mucho mejor que el Robo Rally el Mecham Minions es mucho mejor hombre que el Robo Rally es de 1994 tío los dos son la producción claro ¿cuál tiras entonces Rubén? ah no falta Iván claro Iván yo aquí o sea no siendo un mal juego al que hay que pegarle el patadón es el Ilyssium o sea es un juego de desarrollo de cartas sí pero es un juego que también te engaña te vende que tiene una variabilidad brutal y una rejugabilidad enorme porque te está metiendo ocho mazos de cartas de las cuales vas a coger un subconjunto pero al final hay uno que tienes que meter siempre y luego los demás se parecen demasiado entre sí al final se te agota súper pronto y mira que el juego es bonito el tema está chulo tiene una mecánica guapa con el tema de los pilares pero de los que están aquí es el que se merece el patadón autor nominado a los más buenos vale lo comenzaba yo el otro día que tiene luces y sombras este autor porque a mí por ejemplo el Guilom Merchant me gusta mucho luego se acaba de fabricar el chocolate pero cuidado el macio de esta o sea es que aquí aquí la clave es que se junten él y el Brecht J. Gilbert si se juntan ellos dos es cuando suelen salir juegos meh se les cruza este ha estado saldado en muchas tiendas yo recuerdo irme por el Triángulo Friki de Barcelona entrar a una tienda de Elysium saldado voy a otra tienda de Elysium saldado digo que pasa aquí en Barcelona con el Elysium pero bueno no digo que sea mal juego pero de los que hay aquí es que el otro con el que me lo pensaría sería el Euphoria pero por el Elysium antes vale Rubén yo el Robo Rally no le voy a dar la patada porque es un juego que tengo mucho cariño la programación de acciones es es un juego muy caótico las cosas como son yo aquí bueno jugué yo creo recordar que jugué al Tostondisco este y luego a su heredero espiritual que es el Lanti Toasting el Lanti Toasting o sea que por tanto patadón para abajo al Tostondisco vete a jugar a Runeabou a dar vueltitas por la nieve anda déjanos tranquilos claro mucho más mucho más apasionante voy a controlar este área de mundo disco aquí y luego ya te duermes con la almohada y ya vendrá alguien algún día visitarte a tu área de Tostondisco ¿cuál Manuel? ¿Banú? yo al Darry Connie le pego un patadón que lo vuelvo loco además iba con mi barco ardiendo y bueno me vuelvo al puerto no puedo pasar por la isla esta porque hay 50 monos por esta isla tampoco porque hay un tío que me está apuntando con un cañón y mi barco ardiendo ¿cómo me lo estoy pasando? me meto otro me tranquilito aquí que bonito haberte potenciado más haber puesto tú las barricadas en las islas tenía que venir el cajote ese con dos almohadas para echarte las islas mientras los demás juegan porque perdón al señor porque no se ha perdón pierde por la cabeza valiente basura felicidades 4X lo que se viene ahora chavales ojo lo que se viene ahora bueno llegamos 530 se acabó el tiempo o por favor en inglés se acabó el tiempo se acabó el tiempo leyendas de Andor Libertalia The Fogging The Forest uy Libertalia el juegazo Star Wars Libertalia el antiguo segunda edición Los Inseparables o The Gritzel el Black Rose Wars el Ingenius el Madeira y ya ya está aquí hacen falta 6 comodines tío por lo menos pero yo tengo una pregunta para Rubén el Madeira cuál es exactamente el primero el único que existe el único que existe el único que existe oye amigos por favor que ya saben que siempre que coincido con vosotros el más joven que hable con mi abogado para esparcir mis cenizas en la caja del Madeira cuando llegue el Madeira vale el más joven tiene la misión de coger el bote con mis cenizas y meterlo dentro de la caja del Madeira cuando llegue vale por favor el más joven que hable con mi abogado gracias vale Black Rose Wars para mí sin duda alguna por encima de todos estos y es más tendría que estar en el top 100 por supuesto aquí es Almera vale se acabó el tiempo vale Javi pues yo mira voy a jugar sucio y como Libertalia entiendo que el otro está en otro sitio pues no le voy a decir pero me parece un escándalo es que es una lista muy difícil porque de Foss in the For me parece un juego de bazas a dos espectacular el Tezar es la caña Madeira es un euro duro como el Pedernal buenísimo pero Black Rose Wars es el mejor sí sí Black Rose Wars es el mejor con dos partidos sales en el logo de un canal sujetando la caja por lo menos por lo menos 10 sí ojo porque Rubén ama los dos juegos tanto Black Rose como Madeira tengo mucha intriga tiene comodines joder me queda un comodín claro yo ya aquí lo he nombrado antes o sea estando a tazar aquí para arriba aunque es un pepino de abstracto top 3 sabía que te ibas a ir por ahí por ese lado hombre es que con mucha diferencia sobre el resto de juegos aquí a ver esta página para mí es muy tranquila así aquí no me queda otra que es que yo aquí me gastaría 7 comodines para salvar al Grizzled que es el de la guerra primera guerra mundial que me encanta el SAR me parece espectacular aunque mi favorito de toda la saga es el Ginge y luego libertad le hago como Javier sabiendo que la nueva edición está más arriba bueno me ahorra el sufrimiento pero no es que no me queda otra que gastarme el maldito comodinese que me habéis dado para decir que Madeira me parece yo no entiendo cómo Madeira está el 521 sinceramente no tiene sentido que este juego esté aquí y el Black Rose también tendría que estar muy arriba por tanto Black Rose Wars y Madeira ojo lo mejor de dos mundos del Eurogamer y del Ameritrust en uno pues es muy fácil porque viendo la basura que hay aquí lo único que estaba es Star Wars X-Win segunda edición sabía que ibas a decir esa mierda mira yo lo hubiera dicho pero es que ya no lo juega ya no lo juega ni este si ni los de Destiny si si dilo ni Josh Lucas lo juega lo sigue jugando mucha gente y hombre más que el Dive Master ese que juegas tú se juega el de los daditos ese que juegas tú que aquí no juegas tú bueno todavía quedan muchos jugando X-Win jugando Dive Master cuando Destiny voy a crear cosas coño la gente que juega y tiene patadón patadón a ver casi todo lo que hay aquí me gusta vale el Ingenious no lo he probado así que no puedo decir nada entonces si tengo que decir algo que no sería el Time Shab a pesar de que me flipa el juego porque le he echado mil partidas no creo que sea para estar tampoco en el 500 podría estar en el 600 700 800 Time Shab pues yo el Time Shab me gusta tío me lo paso bien entonces voy a sí voy a voy a echar con dolor porque me parece que no es mal juego pero Leyendas de Andor yo suscribo lo de Almera pero a mí sí me parece que es mal juego Leyendas de Andor yo creo que no lo he jugado no no se lo he jugado entonces todo yo que sé un juego que pues como la ese que estaba diciendo de la media y una noche pues superado no lo siguiente vamos sí está superado un juego de otro siglo Standies eso para niños de otro siglo dice el hijo de puta claro es que como es un juego de otro siglo yo que sé el mundo va muy rápido igual mira yo el patadón se lo pega el Black Rose porque muy bien Iván muy bien gracias Iván gracias por haber participado adiós un rollo del charme de pollo otro cajote todo lo que hemos dicho antes de cajote es infumable que no tiene sentido por favor Iván puedes dirigirte al tanque de tiburones ya gracias me lo jomo yo Iván puedes lanzarte ya al tanque de tiburones muchas gracias el problema el problema de Black Rose es que no es que sea un cajote que son 200 cajotes no no con el base ya es suficiente menos mal que no que no fue mi copia bueno me llega ahora la de y ahora llegan más sí sí no la de es que lo decís como algo bueno tío pero a mí o sea yo me agobiaría muchísimo sabiendo que me llegan ahora tres cajotes de de Black Rose tío pues a mí me encanta me llegan 200 mira a él le encantan y va a pasar como como en un año que ha perdido va a ir directamente al almacén yo le pego la patada al leyendas del tostón claro el legends of andor y a miro de verdad a mí el Black Rose lo tengo con todas las expansiones y todo el rollo a mí es un juego muy interesante muy interesante muy interesante o sea Manuel yo iba a decir Black Rose pero como no lo he jugado solo he visto jugarlo y me dormía también con una almohada pero voy a decir el el de inseparable ¿se ha dicho? ¿cómo se decía? ¿qué? el de español inseparable es que lo he jugado lo he jugado mucho y lo tengo muy quemado y yo no lo aguanto sí me lo está diciendo en serio sí tío Manuel ¿puedes dirigirte al tanque de tiburones? gracias sí sí muy interesante es muy interesante lo que nos cuenta Rubén no pero muy bien en el tanque cuando aprendas a jugar a manejar un GPS cuando sepas manejar un GPS de un coche nos avisas por favor vale 520 no 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 Javi Javi un segundo esa es otra frase vale la del GPS para que la apuntes en tus frases que estás buscando 520 Skateplan emite el video emite el punto que acabas de mandar ahora voy a ello voy a ello 520 Skateplan 519 Death's the Legend of the Dark el 518 Archipiélago el London el Imperial Strike que va a decir Javi el Port Royal el First Class Argentine Consortium Smart World Pan Am y ya y antes de decir mi veredicto voy a decir que Alberto decía que si nos daba cosa ver cajas de juegos pero por donde entras a la habitación saltando en pértiga cajas esta es una habitación solo para esto para mi tío para tener juegos me genera ansiedad que lo tengas tú imagínate si lo tengo yo me genera ansiedad que lo tengas tú así luego grabo un vídeo de mi nueva estantería bueno rápido yo voy yo voy rapidísimo Angel de Consortium punto no hay más se acabó es que es un juego es que eso es increíble ese juego yo no sé cómo está el 500 y pico esta página está guapa esta página mucha que sea buena a ver está Archipiélago está Destem está London que a mi me gusta está First Class yo me voy a quedar con Argent de Consortium sabiendo que Imperial Stragile me lo va a salvar Javi por favor porque no tengo más comodines ¿vale? pero me quedo con Argent de Consortium más comodines comodines vale Javi London ¿no? no sé quién me había muteado me gasto el comodín Argent de Consortium e Imperial Stragile vale vaya ¿qué le tenías tú? escándalo vale Iván Iván sorprendedos yo de esta lista que me gusta un montón casi aquí es que lo que me va a costar va a ser pegar el patadón alguno yo con el panam me parece un peso muy bueno tío muy bueno muy bueno para lo que pretende es muy bueno este juego cinco acciones clarísimas ¿verdad? o sea todo muy claro muy 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 tenso divertido con ese puntito de azar de los eventos que están muy chulos que están muy guapos están muy guapos y 25 euros muy guapos es todo productazo ¿quién te lo enseñó este juego al menos? ¿tú? gracias pues a mí a mí el panam sí que me gustaría probarlo no lo he jugado tengo mucha más de probarlo yo tampoco lo he jugado pues el sábado pero yo el que salvo directo sea ese el Arjen de Corsortium es espectacular ese juego sí lo es no es un escándalo es impresionante ese juego ese juego es espectacular o sea impresionante no tiene otro nombre impresionante y ojo la página que tenemos aquí es que aquí hay juegazos tío pero bueno sí pero bueno yo digo este ya me he gastado todos mis comodines pues no me he quedado yo lo más malo que tengo aquí es un 7 y medio y solo no he jugado dos juegos yo tengo un 6 y medio aquí como ya me habéis salvado el panam pero voy a salvar a Terzen este es un montón de mataos tú no lo has jugado Javi tiene que haber gente para todo lo has jugado con tu amigo Kone pero tú no has jugado con tu amigo Kone pero una partida ya está pues ya está cállate la boca si no tienes ni puta idea tío tú sigues jugando al Black Rose pero el problema que tiene The Stem que es el mismo que tiene Black Rose aparte de la caja y demás es el precio carete pero pero está bien el juego pero el juego está muy bien implementado y mola sí 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 y es el primero que tiene 3D ¿no? bueno sí y además el escenario se va moviendo va cambiando hay escenarios con lava que aparece lava y desaparece el suelo y tú te puedes caer en lava hay mil cosas es muy interesante lo que han hecho punto y es temático no como Black Rose que es pegarte para palos con un tío y ya está en lapidaciones hexagonales va venga mejor a ver la patada es fácil si hay un la cerda patada en la cerda ya está sí señor ese es el mi George siempre hay que pegarlo a la cerda mira yo creo que el escape plan era el juego que me hagan lo que me hagan lo ha jugado no suavecito no pero yo sí lo he jugado hombre lo de lo en la cerda sí es el más no sé yo creo que por el plot de Galeries es más fácil de explicar con escape plan a mí me gusta más me gusta me gusta de la cerda me quedo con el Galeries y el CO2 a mí es que este me parece que te montas muy que si te metes en la película es muy divertidor escape plan es el más distinto a los demás siendo una mecánica muy parecida pues yo voy aquí con mucho dolor de mi corazón voy a quitarme de en medio a Port Royal porque lo tengo ultra quemado muy mal ya Port Royal yo clarísimamente bueno pues un día un día Vital decidió beber y decidió fumar y salirse del camino que le había marcado Dios pero eso no lo ha hecho con el Weather Machine a Jessica de verdad se ha fumado como temática implementar escribir papers es complicado escape plan es una puta mierda muy divertido no tiene puto sentido porque es el de regresar un juego que te muestra lo que dice tu compañero de KS mira mira lo que dice ya bueno el tío que ha dicho el tío que ha dicho Toaston Rose un tío que claro como como les tiene cruzados a los de Luz pues claro esto es Toaston Rose pues venga nada basura infecta el plan de escape este Iván yo aquí le voy a acabar pegando el pato al archipélago madre mía Iván pero sigues vivo de los tibulones sigo vivo pero mira el archipélago es un juego que para mi se ha quedado desfasado es un juego con demasiada parafernalia para ser un peso medio de colocación de trabajadores y de recursos con algunas cosas muy raras como por ejemplo del tema de las losetas que venga en una pila que tengas que decidir ¿por qué que hará esta? ¿por esta o por la otra? y te sale la otra y a tomar por culo no me encaja en ningún sitio pues a tomar tiene unos detalles de azar sin sentido y bueno intentando darle sentido temático y luego que yo creo que es fundamental jugarlo siempre con el rol del traidor o sea que tú sepas que en la partida hay un traidor porque si no como tengas partida de jugadores competitivos se te puede ir al carajo la partida y es un rollo bueno yo creo que hay mil juegos ya de este rollo mejores a mí lo de los roles ocultos en este juego lo del semicooperativo a mí no me gusta como funciona en Archipiélago si no está metido el el traidor de por defecto yo estoy como lo hago yo yo meto yo creo que yo el Archipiélago lo veo como a mí me parece un muy buen juego pero lo veo como Iván que es verdad que metiendo el traidor el de los salvajes por defecto ya le mete algo más a la partida yo bueno yo creo que no soy dudoso de considerar a la cerda el uno de los si no el mejor diseñador junto con Blades Vátil pero lo del escape plan es tal bodrio es un o sea es que para jugarse un escape plan te juegas este como se llama el de los ladrones que tiene las piececitas de madera que me parece espectacular el bargain me parece excepcional divertidísimo y este lo que ha hecho es un bargain de 150 euros un rollo un movimiento circular y circular y circular y circular hasta que tu aburrimiento te hace ya vomitar por tanto escape plan directo al tanque de los tiburones donde increíblemente Iván y Manuel siguen vivos y vas a ver ahora cuando diga el mío yo iba a decir el escape plan pero me aburrió mucho más el argent de consorción pero bueno pero en serio y todavía ganará y todavía veis que gane este pero el argent está guapo tú el argent es un juegazo como la copa de un pino o sea somos cinco contra uno lo he descubierto le voy a quitar la careta está viendo dónde se rompe el sistema está viendo dónde dónde se rompe la democracia de este país está viendo dónde se puede romper quiere ver qué es lo que ocurre si boicotea el universo y a ver hasta dónde están dispuestos a llegar sus seguidores sus fanáticos quiero que me entierren la caja de un trepa por favor que quepo que quepo así encogido vale que si el año me aburrí y qué queréis que os diga una partida cuando lo vuelvas a jugar y al escape plan lo mismo pero me divertí más jugando al escape plan que al arte por favor vuelve a la guarras sí 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 vuelve a beber a guarras pero qué queréis que os mienta os miento voy a elegir limpiar el struggle porque es un un juego que me gusta mucho no no a la puta basura y me come los huevos venga seguimos hasta la lluvia dicen por aquí venga el último tramo ya centraros por favor porque viene aquí un tramo que la peor página de todas es increíble eran mejores los que estaban por debajo pero os cuento aire, tierra y mar turn and taxis héroes cartógrafos que es una expansión libertad bueno libertad sin ir a libertad freedom the underground railroad no por favor railroad inc deep blue edition y muerte rubencio down of the cest in hothead y potion explosion para mí el mejor de todos sigues teniendo el freedom tú Rubén el freedom me parece una obra de arte pero lo sigues teniendo claro que lo tengo pues nada tenemos que jugar un día nene claro bueno para mí de todo lo que hay aquí el único bueno hay dos que mantengo pero con el único que me quedo y que me gusta mucho ese juego es el turn and taxis punto o sea que de estos juegos tú te quedas el turn and taxis ese madre mía madre del amor qué escándalo vamos Jorge mira sales por la puerta a la derecha sigue turn and taxis es un juegazo escúchame Jorge puerta a la derecha sigues el camino y salta salta en qué tiburones ya está mira hijo te lo vendí potion explosion lo vendí bonanza no lo he jugado rey running lo vendí blackout hong kong no lo he jugado freedom no lo he jugado cartógrafos heroes no lo he jugado y a isla y no lo he jugado pues de lo que he jugado te falta jugar a los juegos Jorge has jugado a la oca no juego a estos juegos yo juego a los juegos Jorge es un payaso payaso te toca a ti recibir ahora oye Iván Iván por favor Manuel haces sitio en el tanque de tiburones a Jorge gracias a ver gustándome mucho cartógrafos héroes me quedo con down of defense que es un down of defense más solidario está salvado está salvado no va a decir nada Rubén esto es un podcast de juegos de tablero o de meningíticos reunidos es que yo no entiendo nada tú cállate que estás metido en el tinglao tú eres uno más pero ¿cómo? empieza no yo creo que el cartógrafos héroes pero por favor vamos a hablar de cosas serias vamos a hablar de cosas serias vamos a hablar de Fridon ¿no? Rubén ¿o qué? vamos a hablar de Fridon ¿no? qué jugar qué barbaridad qué escándalo y se tiraron los dos en paracaídas desde el segundo a comprarlo ¿tú lo tienes Javi? nos ha costado bastante yo me tengo que metieron en el tanque tiburones por el desagua con tal de conseguir uno Javi ¿qué espectáculo? que sí coño te lo he dicho tres veces ya en este rato que ha preguntado a Rubén tres veces ¿cuándo jugamos? porque Rubén lo explica regular las cosas entonces yo prefiero que me lo expliques tú pues no lo explico no es cierto también te digo las reglas son dos ¿qué dos reglas? no te pienses tú que tienes muchas pero es un escándalo es un escándalo se acaba hasta la batería Danos de Zets está muy muy guapo según segundo para mí de ahí pero se queda con el el frío y Motep lo sigo teniendo es un juego muy divertido me parece me parece puteillo bastante y Motep me gusta está muy guapo venga yo como a los comparatorios de unos juegos así que los que consideráis buenos de esta página para mí pues son es como hay una niebla y en esa línea entonces claro yo aquí me tengo quedado entre Miotep y el turno taxis ¿qué? Fridon te podría gustar ¿eh Iván? Fridon te podría gustar es cooperativo ¿no? es cooperativo pues no me va a gustar yo tampoco me va a gustar hablo al espíritu que está dentro de Iván libéralo suéltale pero si no juego cooperativo ¿qué quieres liberarme? a ver tú no estás sin malas mucho espíritu maligno que has poseído nuestro amigo Iván abandónalo abandónalo a ver si hubiera pensado un juego cooperativo ahora por culpa de que me exorcisa imaginas es un espíritu maligno que me impedía el Fridon se va hacia arriba como un raraño espera no lo he elegido no lo he elegido es que no lo ha elegido Iván me voy a quedar con el Inhotep porque me gusta ese punto de puteo que tiene el juego me mola eso me mola eso te echamos una cuerda ahora ya puedes proceder con tu speech Rubén vale el counter speech clarísimo o sea el Inhotep llevo la barquita traigo la barquita perfecto muy bien muy bien muy entretenido te mando la barquita que es un detalle importante te mando tu barquita el el Fridon a nivel cooperativo para mí en los cooperativos está en un top 5 conjuntamente con Dawn of the Sets y con el Ghost Stories y con el Pandemia Iberia por ejemplo y el Días de Ira que también es muy bueno pero a mí es que el Fridon me parece una obra de arte y me sabe muy mal por el Dawn of the Sets porque me parece dentro de los cooperativos ese juego cooperativo que suplicas a otro que te ayude o sea aquí ya el efecto líder te da igual pides que alguien se haga cargo de aquello porque te entran por todos los sitios ¿verdad? es increíble es que me parece súper temático me parece divertido es duro como el Pedernal pero estando en la misma categoría que el Freedom salvo al y no te quedan y no te quedan ya no porque luego el otro que querría salvar aquí es el Blackout que a mí me gusta bastante no me he reúntido pero bueno va eh la no el que me gusta de aquí pues entre Blackout y el de las Tassas esa como se llame ¿de las Tassas? es que no he jugado más de aquí es de los impuestos Full and Taxis pone aquí sí bien pronunciado pues me voy a quedar con el de Tassas porque el Blackout es el peor de esto yo creo dos votos de seis al final no va a ser tan malo yo no he jugado este es que no he jugado mucho de aquí entonces está muy chulo yo yo con la expansión gano mucho con la primera la de Power of Glory la que es la que te cambia el mapa y hace que que no sea tan fácil hacerte las regiones está muy chulo la expansión es que estos juegos viejos a mí me están empezando a gustar me estoy haciendo un poquito almera un poquito almera un poquito almera muchas gracias de verdad es que estoy descubriendo cosas que voy a decir una cosa por la que a lo mejor Iván y Rubén se me van a echar encima pero yo me juego antes un Turandasi que un aventurados al tren ya lo he dicho hay que matarte me parece correcto me parece correcto Iván has vuelto me parece correcto escúchame con esos cascos horribles mejor no digan nada me habéis agotado me habéis agotado la fila aprovechando este 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 comentario Rubén eh aventurados al tren Legacy ¿qué opinas de esto? habrá que echarlo ¿no? me lo juego porque a mí el Ticket to Ride me parece una una maravilla yo tengo la edición guapa guapa esa bonita y luego la de Europa y algunos mapas a mí me parece un escándalo de juego tan bueno el Ticket to Ride tan bueno que por eso Jorge merece indirectamente al banque de los tiburones además que esta campaña seguro que le va a pasar como al My City que como las partidas no te van a durar ni una hora te vas a fundir la campaña en dos semanas y no lo vas a dejar corriendo por vos de que es una compañía y que tiene una política de expansión porque lo que te vienen son dos piezas de lo que es la costa este de Estados Unidos y lo que tienes que ir haciendo es desarrollando toda la parte del mapa y te vienen los sobrecitos o sea el Legacy viene por ahí y tiene muy buena pinta ¿eh? ¿tú viste las cositas de Josh el otro día? no porque si no lo hubiera sabido definir entero porque hablé del empiezas desde la costa este y tienes que ir hacia el oeste desarrollando como exactamente lo que acabo de decir pero lo has desarrollado has dicho tiene pinta de no, no yo ahí lo aseguré porque así lo han dicho los autores ah, vale, vale yo no lo había ido de los autores Almera lo dedujo nada más viendo venga patadón el patadón se lo voy a copiarte Jorge creo que voy a copiarte yo lo vendí y se lo di al Tintafer de Ferrocarril y me he quedado pillado también Railroad Deep Blue Edition madre mía ¿cómo lo has traducido al Deep Blue Edition? Deep Blue Edition ah, espérate a ver que te lo digo pues edición azul profundo azul profundo azul primigenio yo de aquí voy a vender voy a quitarme el Poussin Explosion muy light el Railroad este también sí sin más porque sea malísimo pero vamos no pero una partida pero con mucha con mucha diferencia de los demás el Poussin Explosion me parece otro 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 un juego que que te viene a decir mira aquí te hemos montado un Candy Crush de mesa y luego al final ni Candy Crush ni nada o sea un juego de draft plano como el solo un rollo y mira que le han sacado dos expansiones porque la expansión hacía peor al juego mira que era difícil y un tapete y una cosa de estas para colocar las cosas de plástico y las canicas esta es de la quinta que te viene con eso con el dispensador para que puedas jugar hasta hasta 6 o 7 con dos dispensadores digo venga hombre voy a poner 10.000 personas jugar con esto Rubén a ver no quiero ser injusto con el cartógrafo porque es que yo odio los Roland Wright excepto el 3 Futey odio los Roland Wright entonces pero los odio profundamente además pues dáselo al Railroad King no lo he jugado no lo he jugado pero yo recuerdo o sea de los que he jugado aquí mi patadón dado que no he jugado al Railroad mi patadón es tener entre el cartógrafos el Zufran Taxis este y el Air Land and Sea y por tanto se va al Air Land and Sea que lo jugué y me pareció plano no lo siguiente un juego farolillo hombre perfecto perfecto pues vete a encender tú los farolillos de la feria no sé cómo sigues hablando Iván después de estar en el tanque los tiburones no sé debe ser que has empujando yo estoy en el tanque voy al tanque Rubén voy al tanque de cabeza pues yo una tarde quedé con Rubén a jugar un juego con mucho hype porque me gustan mucho los juegos de zombies y dije que digo dame mi personaje no llevamos todos todos ¿cómo? así vale muy bien y vamos a conseguir que esta barricada aguante que hay que sacar un 6 tiro el dado un 5 no lo hemos conseguido oh nos comen los zombies puta mierda el auto tercer se llama juegos de tablero Manuel se llama juegos de tablero tirar dados se llama juegos de tablero y encima no llevas un personaje llevamos todos todos vale muy bien no es así pero bueno Manuel ¿qué diferencia hay a eso que acabas de describir a una partida de rol que llegas y tiras y te dicen el máster ah no lo has superado lo siento oh el máster oh no has subido a la pared oh te has caído por la pared en todo el estómago pues la diferencia es que yo al máster le digo tengo un personaje si tienes ese personaje y en el leudo del cel no pasa nada no pasa nada en la partida de vuestro máster no pasa nada amigos así es como se ganan las votaciones me lo merezco chicos no pasa nada escucha tiene razón Javi está intentando romper la baraja desde el principio sí 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 en rol en rol puede llegar el máster y decir al muerto vete a tu casa adiós y ya está y aparte es lo que estás diciendo en el chat es un máster de mierda el personaje toma las decisiones en común me parece un juego yo con este juego lo juego mucho con Marco Mecatol o sea nos lo pasamos fenomenal es un juego el Dawn of the Zeds extraordinario extraordinario después de Rune of the Bones venga sí muy interesante así muy bien oye Manuel no tienes que lanzar un crítico para escalar la pared estoy 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 mirando los tiburones bueno te saco un crítico Manuel y saldaste de la piscina tiempo una menos veinte de la noche una de nueve de la noche los regados del mes y saldaste de la noche y ya de seguido la que paga todo esto pero vamos a hacer la obra de caridad no puedo poner la votación tío no puedo poner la votación porque ha desaparecido mejor lo han quitado de Twitch que se quede aquí que ganaba yo dejando ¿qué quieres de caridad? ¿qué quieres hacer? no por caridad desconectemos a Rubén y a Iván si no quieren quedarse a la tienda y al sorteo ah vale sí que es muy tarde si queréis vale bueno yo estoy haciendo una tuya reseña si vais a hacer la votación yo estoy aquí escribiendo amigos ya sabéis que yo os os quiero un montón pero es que mañana tengo que madrugar bastante y llevo un día toledano y es lo que hay amigos oye pero habrá que hacer el otro el del 700 ya no sé cuántos ¿no? hasta los mil hasta los mil oye amigos pues un abrazo bien grande sé que he ganado yo claramente la votación con mi criterio selecto a los que ahora mismo flotan ya despedazados en el tanque tiburones no pasa nada es un juego y espero que estéis disfrutando con los tiburones y ya está Alberto nos vemos pronto hermano pronto pronto para la semana que viene amigos un abrazo muy grande fíjate hasta luego hasta luego dice Raúl invítame al del 600 pues venga estás invitado no hay votaciones ¿no? ¿hay votaciones? no de verdad no hay votaciones porque no lo encuentro o sea no hace falta vamos a hacer así un sondeo ponerlo en el chat ¿quién creéis que ha ganado? Manuel obviamente de verdad que no Jorge métete tú en el este es que ha desaparecido mira Mera Mera ¿quién es Mera? Mera Mera es la de Aquaman en fin muy rápido tenemos que hablar de lo que paga todo esto que es nuestra tienda patrocinadora y bueno pues aquí tenéis en primera plana todos los Eleven ¿vale? tanto en Eleven normal como en Eleven edición del Lux más luego todas las expansiones la de campaña solitaria eventos inesperados futbolistas internacionales estadio copa internacional y un inserto para guardarlo todo bueno no creo que entre todo así sí mira base con las 5 expansiones entra todo imposible no entra todo está siempre aquí lo pone base con las 5 expansiones Marvel Age of Heroes la versión en inglés porque todavía no ha salido en carcelano juego de widgets de equipos con los X-Men y colocación de trabajadores creo recordar que era de los mismos autores que el se me ha ido al nombre el de de un Dragon Dragons este joder de colocación de trabajadores se me ha ido al nombre el de Waterdeep vale seguimos con cosas de para niños de Java ¿vale? y tenéis también aquí de Atom unas cuantas cosas tapetitos para Tiny Epic Vikings y también lo que son los mantelitos individuales ¿no? el mini tablero individual en neopreno District Noir que lo trae Mevo Games que ya habla Bordel en su día las cositas si quieres saber de él lo buscas en YouTube Mini Rogue en inglés y luego aquí bueno pues ponzoña esta que le gusta Manuel de Roll Dungeon Kids Cazador de Sueños Expansión Héroes del Señor de los Anillos LCG los nuevos Knockdown que han salido hoy a la venta que tenemos para sortear este mes el del Tainted Grail luego que sale mañana el Star Wars Sutter Point tiene pinta de ser juegazo pero ya dejen las dudas yo ya tengo una foto de uno que lo tiene en casa un cajote brutal hay que montarlo entero tío hay que montarlo entero como legión que infierno tío seguro que es Alf el que tiene la foto es de Alfa que sí sí, sí es Alf pobrecito Wolfstein The Old Blood de Wolfstein After the Virus también te dice te para un segundo George Javi mira a ver porque yo estoy viendo en mi gestor del stream y yo veo lo de las encuestas tú te sales tiene lo de la parte de los atajos es que ha desaparecido es que han debido cambiar o uno de estos ha entrado y ha tocado todo o puede ser estás en los gestores del stream sí, ¿no? sí sí vale y debajo de donde está lo que es el vídeo no hay un sitio que pone atajos no es que ha desaparecido es que cada uno lo puede como cada uno lo puede diseñar a su manera vale pero arriba esto ha estado siempre igual arriba arriba a la izquierda pone gestor del stream y pone diseño y hay varios diseños si lo despliega puedes editar diseño me dice editar diseño vale pues dale a editar diseño y vuelve a ponerla no aparece no aparece tampoco atajos espera a ver atajos ahora ya está los tengo vete quedándolo mientras termino lo hemos intentado lo hemos intentado Jorge pero no hay ninguna manera The Old Blood Wolfstein After the Virus La Gran Helada que es la expansión yo ya lo vengo diciendo luego no lloréis cuando se agotan estos dos juegos que luego siempre luego acaba ahí yendo la gente a Guadalapó pagando 35 euros por un actor de virus aquí lo tienes mira a 19,51 y luego tenemos para aquí ya preventas para agosto de cerveza y pan La Granja parece que está puesto lo que te pasaba en la BGG sabes de que te lo traducía en castellano de cerveza y pan no estoy tan acostumbrado a verlo en inglés ese juego que venga el Earth este se viene seguro pero vamos ese ya sí ese además buenísimo ¿sabéis si se va a retrasar? no, no en principio no está para julio tiene un mes buen mes maldito en junio porque Pagani este por lo menos para mí son incuestionables incuestionables y luego ¿qué más qué más puedo sacar por aquí? ah mira los tapetes de Zacatrus que están muy bien de precio y son bastante majos de tamaño 32,36 euritos Circo Maldito Caldera Park que es la cosa de la semana pasada Javillana y esto ya todo sí efectivamente es de la semana pasada y esto ha dado de sí nuestra tienda patrocinadora y se ha ido mal se fue hace un rato ya no me deja más que poner a 5 porque eso quita a Manuel quita a Manuel ya está fuera no hombre no pobre no va a ganar con esa basura qué raro es esto 3 minutos tenéis para votar ya está a ver lo voy a recordar rapidísimo los buenos de Jorge Destiny Day Strong Baseball Highlight Valeria Foundation of Rome Andante Normandiera no sí no North Africa North Africa Death Reconing Black Rose Argen The Consortium y Turn and Taxi los míos es el Destiny Aquasfer The Colonies Million and Noches Darwin Journey Vikings Mundo Disco Madeira Argen The Consortium y Dan Odecer los de Javi Ether Hills y Cooper Island que ha gastado ahí un este Threum and Tragedy The Colonies Fax Porfiriana Darwin Journey Camelab Battle Battle.com Black Rose Argen The Consortium y Threum muy bien puesto imisorables a ver que no está mal nueve Carson City que no ha dejado mal de cinco no ha dejado mal de cinco entonces no le he puesto Rubén aquí ¿cuál era? ah el divón divón Fax Porfiriana Egipcia Chicago Express High Society Black Rose y Madeira no si Black Rose no 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 esos no son los míos esos son de Rubén no 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 el Black Rose te lo ha apuntado a ti pero todavía has puesto el Tizar es verdad el Pan Am y el Limbo Temple y Rubén tiene Destiny Aquasfer The Colonies In the Hall of the Mountain King Darwin Journey y Egipcia Camelab High Society y Tizar que aquí está cambiado porque es el Black Rose y Madeira Alien The Consortium y Freedom y Manu ha puesto el Facebook Highlight Pathfinder Egipcia Bike Vikings No estoy Scotties Win Best Time y Tour and Taxis No estoy No, no, pero no estoy no estoy a votación Que vota más nueve que impugna que no sé qué que si no hay Manuel no hay voto Nada, nada Es la nueva la nueva política porque dejar solo a cinco pero también os digo una cosa Manuel ha intentado romper el sistema y lo ha roto o sea que se puede presentar el chocas a las elecciones y ganar ahora mismo o sea que Qué triste Qué pena Voy a votar yo voto a Inisus Muchas gracias hombre Qué alegría Un pepino de lista Como no me puede votar a mí voy a votar a Inisus Está muy guapa la lista tío esta y me ha gustado más que la otra que hicimos Sí es que hay mejores juegos hay mejores juegos Es increíble tío que se queden estas joyas aquí atrapadas Se está acabando esto que se acaba que se acaba y gano Que gana Jorge no me jodas Que gano yo Pues no soy yo Toma 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 Vaya pucherazo Esto parece Con la lista del pueblo Parece Melilla Con el voto por correo Voto por correo Qué triste ha sido esto tío Qué pena Bueno me alegro que no haya ganado que no haya ganado Manuel esta vez tío Que la gente se haya dado cuenta Un segundo Un segundo Cuando salga esto en YouTube en los comentarios me votéis y yo voy a contar los votos Yo os he ganado por 15 pero si me votan más gente en YouTube me voy a ganar yo probablemente Entonces vuelves vuelves a hacer el programa tuyo ¿Qué hacías? ¿Eh? Venían de volver El Black Rose no me gusta Javi En fin Venga Vamos a sortear un Eleven Ah, Gabriel Me voto siempre para Josh Quizá no tenga las mejores listas pero controla los sorteos Sí, sí Sí sabemos Sí sabemos que es tu novia Red Madness Sabemos que es la novia de Josh por favor A mi novia es Catwoman Sí, sí, sí Tú sí que sabes La mía es Ibu Nekweber En Austria Que se llama Catwoman en el chat Ah, es verdad Sí, sí, sí Venga Pues como bien dice aquí Red Madness Vamos Yo voy a hacer el sorteo Vamos a abrir aquí Compartimos pantalla Aquí estamos Cerramos esto Agregamos suscriptores Y nos vamos a buscar a Red Madness No está Red Madness ¡Oh! Que no está ¡Hala! ¡Hala que le toque! Venga ¡Que no! Que hay dos páginas Red Madness ¿Dónde está Red Madness? Ah, mira Aquí está Red Madness 89 Lo quitamos No, es broma Aquí estás Venga Empezamos ¿Cuál íbamos a sortear? El Eleven ¿Alberto? Eleven Vale Pues un Eleven Para Red Madness ¿Te imaginas que sale ahora? Sería tongazo máximo No lo creo Pero bueno Como salga ¡Lucius! ¡Uy no! Pobrecito Ignicius Ignicius Lucius Al palo Le ha tocado A Ignicius Que no hay nadie Inicios Inicios Escríbenos ahí A elricollegacy Arroba Gemil.com Te atenderá Javi Le das tus datos ¿Qué te lo demora? De tus datos no Te pondremos ahí El código Sí El código Y ya está Y te metes en la página Y como todo Tiene un inicio También tiene un final Nos vamos El hijo muerto La próxima Tengo preparado Tengo preparado Hoy un pedazo De Estera por crítica Black Rose Espero que se alarga Me da tiempo A dormir Iván Tío Un placer Iván amigo Gracias como siempre Por estar ahí ¿A ver cuándo Lo invitas a tu programa Iván? No, no lo invites No lo invites No tienes cojones Esto te lo digo Sin traves Tienes más criterio Que cualquiera De estos tres juntos Ay madre Lástima Madre mía Por favor Dejar de la menos Vamos a dejar No, lo he dicho Que tiene más criterio ¿Verdad? Bueno Venga Buenas noches Chicos, amigos Muchas gracias por vernos Y La semana que viene Más Y mejor Tongazo Tongazo No olvides Seguirnos Darle al like Darle a la campanita Para no perderte Ninguno de nuestros vídeos Y deja tus comentarios Con preguntas Te lo agradecemos Hasta la semana Que viene Y en la escena Procréditos Pues como dije Que iba a enseñar Mi estantería Nueva Pues la voy a enseñar Si quieres la ves Y si no te doy Esto es todo Esto es todo Esto es todo Amigos Y si no te doy